Oscar Valentini con Mesaña, que es impresionante como equilibra el equipo Es cierto, un equipo, obra de autor sin duda de Iraola Balón para la Mela que arranca la media punta, va al suelo la Mela, eso falta Y es una falta muy buena a favor del Sevilla, la falta de Patesis En la frontal del área En el rayo empezó a destacar seguramente el que luego fue el mejor entrador del Sevilla, Juan de Ramo Pero fíjate, este tipo de Patesis, este tipo de Fernando, son los centrocampistas que necesitan el Sevilla No, el Sevilla necesita 15 futbolistas 15, hemos decidido que 15 ya, ¿no? Y entrenador, un tercer entrador también, ¿o no? Le voy a dar dos partidos, 15, 15 Y bueno, pero habrá que cambiar también el cuerpo de retransmisión de la Copa Si cambiamos, cambiamos todo Sin problema, te pone esto aquí sin problema Te han llamado el cuerpo, Víctor, nunca te habían dicho algo The body, the body, the body No sé por qué Víctor, la gente cree que no sé qué, la gafita está Falta, falta, vámonos Jordán Entrena más que... Jordán en la frontal del área Ahí está Joan Jordán, le va a pegar Jordán que le pega ¡Fuera! Le pegó ajustado Jordán A la derecha la portería de Dmitrieski Es verdad que con Jordán puede pasar cualquier cosa Pero cuando le pega bien, la pelota va bien pegada Una pegada buenísima Ahí saque de portería Él se había hecho, recuerdo, todos los cambios Al Rayo todavía le queda alguno Y ahora mismo en ataque El Rayo está montado Elías con Alvarito García como delantero Derecha salva, izquierda Chavarría Ahora saque de puerta para Dmitrieski Poli, lo que es evidente Es que al final Los números son los que tienes que valorar 82 minutos de partido Tiros del Sevilla a portería 1-1 1-1 ¿Cuál? 1-1, el de la Mela El de la Mela, el otro ahora fuera del juego El otro ahora fuera del juego no se computa 1-1 Peor, 1-1 38 minutos de la segunda mitad 0-1 el marcador Todo por decidir El Rayo Vallecano que se puede arrimar Y que ahora mismo está cerquita de Europa 18 puntos como el Atleti Club de Bilbao O como el Villarreal Balón para Suso, ataca el Sevilla Habrá reón final como es habitual del Sevilla En su estadio, balón para el Papu El Papu va por el centro No llega Rafa Mir Al remate tampoco la Mela Habrá córner a favor del Sevilla Hay dos hombres, han chocado Arriba dos hombres, uno de cada equipo Sí, está ahí la ola que... La Mela Catena La Mela Catena, exacto Y viene para acá, otra amarilla Viene para acá Mateu Al segundo Al segundo de San Paolo Y una cosa El Van Giel se viene o para de rajar, eh Ah, pues es lo único que puede hacer Porque toma decisión y no han tomado una ola Qué cabezazo se ha llevado Catena La Mela quiere rematar de cabeza Ha rematado la cabeza de Catena Habrá córner cuando se levante Catena que está siendo atendido La Mela ya se recupera Faltan seis para el final del partido Tiempo de juego, Cadena Cope Está ganando el Rayo Vallecano 0-1 Por esas cosas del protocolo Ahora el Rayo va a defender Si es su mejor hombre Sí El córner en contra Claro No, no, yo creo que se va a levantar Sí, pero tiene que salir igual Por ser golpe en la cabeza Por ser golpe en la cabeza se tiene que ir Claro Claro Se tienen que ir los dos, ¿no? No, si la Mela no se ha quejado No, la Mela, si no la ha atendido La Mela no ha atendido Es verdad Sí, sí Pues Catena sigue Ahora se pone sentado Catena Le ayudan a levantarse ¿Qué le pasa a Mateo ahora? ¿A quién busca? No sé Es que Mateo me vuelve Me vuelve loco hasta a mí Le ha dado tres Le ha dado tres vueltas a Catena Está hablando ahora con el portero Llega Llega ahora El central del Sevilla Llega marcado Está diciendo que salga del campo Sí Minuto Igual Está diciendo que salga del campo El jugador no quiere ir Pero Mateo tiene que salir Está Está tardando más Sí, pero ya que tiene que salir Está intentando salir más Lo más tarde posible Eso es Minuto 85 Lo que es el fútbol Por el protocolo Defiende el radio de Caro Con un futbolista menos Sin su mejoro Jugador aéreo Sin Catena En el córner Que va a votar ya el Sevilla Amarilla para ahí Amarilla va por protestar Sí, ya son los nervios Ya son las situaciones Otra amarilla El Sevilla contra las cuerdas 0-1 Pierde ante el rayo La pone Isco Balón Muy pasado Lo busca Rafa Mil Lo remata Abra Saque de portería Mateo viene a la banda otra vez Ahora tiene que venir A bien a ver a Catena Autoriza la entrada Eso tiene que decir el médico Le tiene que preguntar Por el número de cuenta corriente Que si se acuerda De los últimos 10 Pero quedan 4 ¿Cuánto habría que añadir? Que con esto va a ser un puñadito Sí, debería ser unos 6 minutos más o menos 0-1 gana el rayo ¿Quién anda más cerca del gol? A falta de 4 para el 90 En el Alavés 1 Oviedo 1 Lo intenta el Deportivo A la vez Pero las contras del Oviedo Pueden ser Y son muy peligrosas 86 Segunda parte Todo en el aire 1-1 En medio y cerroso Solo quedan 2 minutos En el partido sin goles Leganer 0 Racing 0 2 y lo que añadan ¿Quién busca el gol? El Leganer desesperadamente Paco Que sabe que no se le puede escapar Esta ocasión en casa Contra un equipo Que tiene un jugador menos Está atacando desde todos los perfiles Pero sigue resistiendo El Racing de Santander 2 más el alargue en Butarque Lega 0 Racing 0 ¿Y a ti qué te parecería así de golpe cambiar de banco? Bueno ¿Por qué no vienes al Santander? Ven 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 al Santander Ven Ahora puedes contratar una cuenta online donde quieras y cuando quieras Lega Consulta condiciones en bancosantander.es Y no te olvides Santander Te da Te da Santander Dale Oliva 87 minutos de partido Es decir Quedan 3 para el final Más el alargue Hay gente que empieza a desfilar ya Víctor Que se marcha del estadio Tira la afuera directamente Paco Sí pero que Me ha parecido que Navas tiene amarilla Sí, sí Por protestar hace un minuto Y la liga le pone amarilla Tanto a Suso como al portero A los dos, claro O sea, el balón es para la mela Dos amarillas en esa protesta Balón para la mela Este para el Papu Tocada el Papu Dice Mateo Que está justo detrás Dice no, no Papu a mí no Se ha tirado Que estoy detrás Uy, es lamentable Se ha tirado clarísimamente Es que se ha quedado a medio metro del jugador Y además Mateo Está buscando un topo Está buscando un topo ahí Qué imagen, Dios mío Le perdona a la amarilla Casi 43 La leve mejoría del Sevilla Si es que en algún momento la hubo Fue un espejismo Se está quedando en nada Con el segundo entrador de la temporada Con el Sevilla Solo un punto por encima del descenso La crisis se alarga Intenta rescatar un punto El Sevilla En los últimos instantes de partido Va el Papu El Papu está dentro del área Se defiende Un excelente rayo Baecano de Madrid Que está jugando un partidazo Aquí en Sevilla Que está ganando 0-1 Con el gol de Alvarito García En el 16 de la segunda mitad Balón para Navas Va a llegar ese clásico Arreón final del Sevilla Camilo del minuto 90 Quedan 90 segundos Para que se cumpla el 45 El balón lo tiene Navas Navas con Isco Navas que la guarda La va a tocar de cara para Jordán Encuentra más espacio En el centro para Goodell Goodell es el último hombre Junto a Marcado Y metido en tres cuartos de campo Metido en terreno del Rayo Baecano Intenta construir el juego Y la jugada de ataque Isco Apertura banda derecha Para Jordán Y este mucho más para Suso Suso se mete por dentro Va a poner el centro La pone El balón dentro del área Rafa Miri intenta tocarla La mela Despeja la defensa del Rayo Vallecano Qué mogollón Qué mogollón Oye que no está un punto por encima del descenso Está empatado con el descenso Si pierde hoy O sea ya empataría con el descenso Claro Ha ganado el Cádiz Correcto Correcto Sí, sí Esas son las cuentas Que Don Manuel gana, gana y gana Sí, sí Y el Sevilla pierde y pierde y pierde Don Manuel Conclusión Don Manuel se salva Y el Sevilla baja a segunda división Don Manuel Pero cómo puede pasar un equipo de la liga a segunda división Víctor Sevilla Si ya os firma cuatro jugadores No está en Albacete El año que viene La pone Catena Saca Saca la pelota Catena ¿Cuánto añaden en Leganés? Seis minutos Paco Seis minutos añaden en el municipal de Butore Que se ha consumido uno y medio Así que quedan todavía cuatro y medio Resiste el Racing Y enseguida vamos a ver lo que añaden en Sevilla Y en Vitoria En Sevilla primero Cambios en el Rayo Doble cambio Se va a ir Catena Sí, entra Saber Catena se va Porque se ha quedado grogui yo creo Sí, sí Y Álvaro Álvaro creo que se retira también Está señalando el reloj Mateo A ver cuánto añade Es Álvarito ¿no? Sí, Álvaro, Álvaro Deben ser alrededor de siete minutos Lo cañado ¿Y quién entra en Víctor? Pablo Muñoz Sabelix Y Pablo Muñoz Sí, Pablo Muñoz No mete a Bebé Pablo Muñoz Es que Bebé cuando juega no gana nunca Paco Entonces, por si acaso Lleva como veinte partidos sin ganar Entonces no vaya a ser que le empate Vale, vale Ahora sabemos lo que añaden en Sevilla Lo sabemos ya en Vitoria En el Alavés 1-2-1 Nos iremos al 95-5 más ¿Y en Sevilla lo anuncian o todavía no? Ahora, después de los cambios Estaba ocupada la tablilla Oye, pero espera Sabelix no entra por Catena Entra por Comesaña Eso es, por un centrocampista Si no, es que se ha equivocado Porque acaba de, no vea Formó un lío el de siete minutos Siete minutos Es que ha rectificado el cambio anterior El cartel Siete minutos de alargue Pero que Catena estaba sentado como mareado Es verdad Se pone ya de pie Catena Que sigue en el campo Sabelix Es una defensa de cinco En el Rayo Vallecano Ahora se ha ido Alvarito Se ha ido Santi Comesaña Que se ha marcado un partidazo aquí En el Sánchez Pijuan Balón que va a poner Acuña Acuña que pone el centro Muy pasado Se lo va a quedar finalmente Chavarría despeja Pero se la entrega Navas Perfilado para centrar La pone Navas Patesis que toca Habrá Corner Saque de banda Corner A favor del Sevilla Si ahora marca el Sevilla Va a tener mérito Porque tiene cuatro bigardos El Rayo que flipa Sí Tiene un equipo del ACB Más bien Y el Sevilla tiene 15 media puntas Sí La diferencia de estatura es importante Se confirma lo que dice Víctor hace ya tiempo Que el objetivo del Sevilla este año es No bajar Bueno, es sin lugar a dudas No bajar Me la Suso Suso La pone El balón para Jordán Jordán que le pega mordida Dipitriesky atrapa la pelota Minuto casi 47 Lo que pasa es que esta es una temporada tan partida y tan rara Sí, sí, pero Cualquier equipo le va a dar tiempo Como es muy rara Como es muy rara de vuelta al equipo Como es muy rara Ojo con el descenso Esto es como todo Anticipar situaciones dentro de cuatro meses Sí, pero un equipo que está con 10 puntos Después de la jornada 12 No puede apelar La no bajar Pero ahora para esto un mes Y con cuatro jugadores nuevos Empieza a traer No llega No llega a su ropa Que varía todo Europa no Claro por eso El equipo que tiene ahora Lo que tiene que traer Paco Es que no le da el equipo Uy, qué patada de Marcao De amarilla para arriba Ahí va De amarilla para arriba La patada que ha tirado Marcao Madre mía, Marcao De patada ahí provocando una perder tiempo Una falta ahora Naranja oscura Claro que sí, patadón Esta falta es fruto de la impotencia Fuera de su lugar Está desbordado Le han cogido peces en la contra Le da una patada Sobre el chaval, eh Sobre Pablo Muñoz Estas son las típicas patadas Del defensa de equipo grande Que pierde con un equipo pequeño Que está hasta la nariz Sí, sí, sí Que no la ha lesionado No la ha lesionado de mi lado Una patada en la banda Oliva Esta es Además Están los huevos Le están protestando ahí Todo el banquillo del rayo Le podía haber lesionado Sí, sí, no Es que está roja Paco El recuento de víctimas en Seúl Recuerdo una estampida En las celebraciones de Halloween En las calles de Seúl Va por 120 muertos 100 heridos Bastantes de ellos Muy graves O sea que esto va Por desgracia A seguir creciendo Quedan cuatro de los siete Cañate Va a añadir más todavía, claro El balón lo tiene Isco Cañito de Isco Para marcharse Dos jugadores Pide falta Mateo Le dice Mateo Te la voy a dar Porque falta Y otra manilla ¿Para quién? Para Iraola Para Iraola Le ha dado falta Si no la toca No la ha tocado A Isco no la ha tocado No la ha tocado Le han quitado la pelota limpiamente Por eso he descrito Paco Que Isco ha mirado a Mateo Como dice No me la pintas Es que la roja es falta Yo creo Isco Y eso es lo que sé Que es Heidawa Balón para el Sevilla Camino del minuto 49 Nos iremos al 52 Porque se añaden 7 Y el reloj más famoso De la radio El de José Francisco Pérez Sánchez Está ya marcando La cuenta atrás Lo tiene Pedro Martín Hay falta sobre el Papu Falta peligrosa A favor del Sevilla Está centradita A unos 7-8 metros De la frontal del área Del Rayo Vallecano Falta a favor del Sevilla Se la pide Goodell La distancia es lejana ¿Goodell? Sí, Goodell Sí Es el que se pide esa falta Quizás pensando en aquel pelotazo Que metió de 40 metros En Mallorca Y que se fue a la escuadra Del conjunto mallorquín Goodell que se la pide En la falta que va a tener el Sevilla Este es el estadio Esta es la crisis Que se alarga del Sevilla Casi en silencio Solo votan los 200 seguidores Del Rayo Vallecano Va Suso Va Suso José Manuel Va Suso Que también va A golpear la falta Los cuchillos Del tiempo de juego De la cadena Cope Que aparecen Está Goodell Está Suso Yo la veo muy lejos Pero le puede pegar cualquiera De los dos ¿Cuánto queda José Francisco? 2-15 en teoría Va Suso A la barrera Penalti en vitoria Quedando 20 segundos Para el 95 A favor del Árabe ¿Eh Roberto? Creo que es penalti Porque realmente Hay un lío tremendo Era un remate Que ha Mano Está pitando mano Vale pues Después del lío Se están Mano Empujando Se han empujado Y hoy a punto de meterse Catena Gol en propia puerta Atrapa Dimitrías Que en un error En el despeje El central del Rayo Lo que ha pitado en mano Luego Se han empezado A pelear Todos los jugadores Eso es Se ha tenido que meter El árbitro A separarlos Porque por un momento Parecía que Costas Y los jueces Se han metido Al terreno de juego Han empezado a sacar tarjetas A jugadores del Oviedo También del Deportivo A la vez Ha sacado dos amarillas Ahora Ha pitado penalti En ese remate De Miguel Que le ha dado la mano A un defensa Del equipo Ovetense Cuando se cumplía Prácticamente El minuto 50 De la segunda parte Y por lo tanto El Deportivo A la vez Tendrá penalti Hay amarilla Para Dani Calvo Para Costas Que les han separado A él y a un jugador Del Árabe Y es de esos penaltis De ahora Un tío que se Lanza a tapar Final en Butarque Y puede que le dé Un poquillo en el brazo Le roza en el codo Pero no Descanso Leganés Digo final Leganés Final en el municipal De Leganés Aguantó como un jabato El Racing de Santander Para rescatar un punto Y su sexto partido consecutivo Sin perder el Lega No pudo seguir la racha En Butarque Al final de los 90 Le gané cero Racing de Santander Cero Los dos se quedan Tenían 13 Pues los dos Con 14 puntos Que son ahora mismo Dos más que el descenso Penúltima del Sevilla La penúltima Fuencento de Jordán Muy pasado Al segundo palo No puede rescatar La Isco Habrá saque de puerta Para el Rayo Vallecano Se va a lanzar ya el penalti En Mendizor Roza Pues no Es que no sé Lo que está pasando Porque ahora ya marca El punto de penalti El árbitro Por fin Después de tanto tiempo Y va a ser salva Sevilla Ahora sí Que coloca el balón En el punto de penalti El que va a lanzar El penalti Insisto No hay Estamos ya fuera Del tiempo reglamentario O al menos El que ha marcado Como a prolongación 52 ya De la segunda Salva Sevilla El árbitro dice Que se coloquen A lo largo del área grande Que nadie entre Vamos a ver Si el Deportivo a la vez Puede marcar o no O si es Nadal El que para el penalti Salva Sevilla En el borde del área grande Todo el público De Mendizor Roza Levantado Se vuelve a llevar de nuevo La mano a la oreja El árbitro No se va a lanzar Habla Mueve los brazos Dice No sé lo que dice exactamente Sevilla-Olivar Final en Sevilla 0-1 Y una pequeña bronca Del público Que ya se marcha Sí, pequeña Pequeña Me sorprende Pepe Castro De emisión Cantan desde la zona De los diris Pequeña Pequeña bronca Yo creo que la gente Está absolutamente Asustada Termina Petardazo tremendo Del Sevilla Que se mete en puestos De descenso Y enorme El rayo vallecano Partidazo de la gente Ahora miramos la clasificación Queda empatado con el Getafe A todo Pero el Getafe Tiene un partido menos Por la decimoséptima plaza Es decir Pegado al descenso Y empatado a puntos Con el Cádiz Que está en descenso Pero por diferencia de goles Se salvaría Siguen sin lanzar el penalti Porque están mirando A ver si hay fuera de juego En la acción previa A la mano En el área del Oviedo Es un experimento Esto está todo el mundo aquí Absolutamente nervioso Pues parece que va a lanzar el penalti Me parece que es lo que acaba De decir ahora El colegiado Que no es otro que Ice Ray A Salva Sevilla Para que Se disponga A lanzar el penalti Estamos En el 54 Prácticamente Ahí va Salva Sevilla Pierna derecha Gol Gol Marcó Salva Sevilla Marcó el penalti In extremis El Deportivo a la vez Se pone por delante A la vez dos Marcó Salva Salva Sevilla De penalti Oviedo uno Bueno vamos a Sevilla Ha terminado el partido Con victoria del Rayo Que se pone con 18 puntos Adelanta a Valencia Que tiene que jugar ahora Y Osasuna Que juega mañana Empata con Atleti Que y la Villarreal Ambos tienen que jugar Pero por diferencia de goles Está detrás de ellos Octavo el Rayo 18 puntos En cualquier caso Una puntuación fantástica Y pegadito a Europa Se queda el Sevilla Repito Empatado con el Getafe Pueden poner al Getafe O al Sevilla Como quieran Cuarto por la cola El Sevilla 10 puntos Misma puntuación Que tiene el descenso Se caldaron los gritos En la grada O siguen Si de momento Si fuera Si escucho Algunos gritos De la gente Que se va marchando Y va pasando Por la zona Digamos VIP De este estadio Ramón Sánchez Pijuán Y la fiesta De los seguidores Del Rayo Vallecano Por el triunfo De su equipo Víctor Si, si Es el ruido que hay Está prácticamente Vacío ya Ha sido la gente Corriendo Y hay dos poca bronca Pago Pocos pitos Creo que el público Aquí está un poco Asustado No saben por dónde Meterle mano A este Sevilla Que está peleando ya Descaradamente Por no descender Y si Siguen animando Los aficionados del Rayo Satisfechos y contentos Lógicamente Con este partidazo Que ha hecho su equipo Hoy aquí en el Sánchez Pijuán Ahora hacemos el resumen Termina Vitoria Terminó el partido Todo el campo Está dando la vuelta Saltando Celebrando ese penalti Ese gol Ese Bueno es perpéntico Porque ha sido así Ahora los jugadores Sí que se abrazan El cuerpo técnico Del Deportivo Alavés También Ganó el Deportivo Alavés Ganó 2-1 El partido frente al Oviedo 26 puntos El Alavés es colíder Ha perdido Las Palmas Ya ha ganado el Alavés Pues están empatados A 26 puntos Por diferencia de goles Todavía es muy líder Las Palmas Le saca 7 de diferencia En el golaveraje general El Oviedo se queda Con 13 puntos Adelantado por la Ponferradina No Pues se queda como estaba Décimo séptimo 13 puntos Un punto Y dos puestos Por encima Del descenso Pero tiene que jugar Lugo Ibiza Como ganen Pues podría caer al descenso Está hablando Suso No sé si va a decir algo Se ha perdido muchos partidos Pero creo que tenemos que seguir Son nueve en casa Entre Liga y Champions Tan solo la victoria Ante el Copenhague Y la pasada jornada Me imagino que sobre todo Todo pasa por mejorar en casa ¿No? Sí Como te he dicho Yo creo que hoy Era un partido de tres puntos ¿No? Yo creo que Que hoy solo contaba ganar Pero bueno Todos los rivales Hoy en día son difíciles Pero tenemos que seguir ¿Qué le decís al sevillismo? Que como ves Está enfadado Está triste Está frustrado Sí Yo creo que es normal Yo creo que Partió aquí en casa Contra el Rayo Después de todos los partidos Que llevamos de Liga Yo creo que Que hoy nos esperábamos Toda la victoria Pues Suso Suerte Ánimo Resumen del partido No me cerréis Tiros a puerta 2-5 Para el Rayo Vallecano Tiros fuera 5-6 Para el Rayo Vallecano Llegados a la área 12-11 Una más del Sevilla Faltas 9-20 El doble del Rayo En córner Se empate a 6 Y el balón Muy del Sevilla 62% Los mejores Oliva La segunda parte De Alvarito García Extraordinaria En el Rayo Vallecano Incluido el gol Y en el Sevilla Voy a salvar a la Mela El árbitro que le pones A Mateu Pues lo voy a dejar En un 6 Incluso lo voy a poner menos Porque Mateo Lago No puede castigar igual Cualquier comentario chorra Que le hacen los jugadores Tipo Canales Con ese tipo de entradas Que ha hecho hoy el Sevilla No puede ser Que valgan lo mismo Y ha habido dos entradas Que puede haber sido roja Que no hayan sido roja las dos Pero por lo menos una de las dos Sí Isco o marcado Estamos hablando Vale Mensajes ¿Alguien creía que el problema Del Sevilla era el entrenador? A las pruebas me remito Al final resulta que San Paolo Iba a hacer buena a Don Julen Mira hasta cuando no le toca Se la lleva el Cholo Me encanta como juega el fútbol El Rayo Para que luego diga Manolo Que el Atlético de Madrid No puede jugar bien al fútbol Porque no tiene jugadores Protagoniza también Mateu Yo creo que Mateu Quiere ganar el pichichi De menos tarjetas Digáis lo que digáis Este árbitro Es inexcrutable Nadie le entiende Nadie sabe lo que pita Se pone a hablar con todo el mundo Y le tienes que aguantar la chapa Pero a él No le puedes decir nada Yo creo que antes Que tarjeta Isco Le saca Amarilla Canales Por estar en casa Decía otro Sobre la mezcla De comidas raras Nos mandaba muchas la gente Caracoles con garbanzos Aquí en Ayamonte Paco se come mucho Pero en Portugal también Yo muchas veces Para merendarme Hago un bocata de coloacao Con un chorrito de aceite Increíble Patatas fritas de churrería Con toblerone Mi mezcla es Patatas fritas de bolsa Con yogur natural Dice otro sándwich de crema De cacahuetes y pepinillos Y te aclaraba uno Que el sitio en el que ponía Las anchoas con leche condensada En Sevilla Era la flor de toranzo Se llama Dice su montadito chiquitito Calentito, calentito Del próximo partido Del Valencia-Barça Ya había algunos mensajes Esto que hace el Barça con Nico Que se llama Valors, ¿no? Y el último dice Te metes con los feos Con los bajitos Vaya tarde llevas ellos, Cluny Ahora mismo no hay nada en juego Bueno, miento Hay partidos de primera federación Por cierto, con un gol del Depor Sí, ha marcado el Depor Ahora mismo queda Un cuarto de hora Más lo que añada el árbitro Para llegar al final De este partido En Riazor Va ganando el Depor Deportivo de La Coruña Uno San Sebastián de los Reyes Cero con este resultado El Depor estaría En puestos de playoff De ascenso del grupo primero Gol de Quiles ¿Algo más, Pepe Prieto? Pues nada Que hoy La demostración De que el equipo Tiene muchas carencias Que el cambio de entrenador No va a solucionar muchísimo Porque hay Una deficiencia En cuanto al nivel De los jugadores Que ha bajado muchísimo Y evidencia El cambio de entrenador Y el no funcionamiento Evidencia que la planificación Es la responsable máxima De que este equipo Este tan mal Lógicamente Cuando el entrenador Funciona bien Y entiende al equipo Y lo sabe sacar adelante Pues todo eso se tapa Pero el Sevilla Tiene una clara evidencia Tiene que firmar En el mercado de diciembre Tiene que cambiar Fichas Perfiles de jugadores Y pensar En luchar Y que no sea Un año De tres entrenadores Gracias Pepe Un abrazo Cuidado Algo más Elías Pues que da gusto Ver jugar al Rayo Un equipo que empata En el Camp Nou O en el Metropolitano Y que se lleva la alegría De ganar el Pizjuán Pues yo creo que Hay que dar mucho mérito A Idaola A su trabajo Y a todo lo que está haciendo ¿Qué dice Pedro? Primera victoria del Rayo En el Sánchez Pizjuán Que además Es la derrota Número 200 Del Sevilla En primera división En ese estadio Y primera vez Que el Sevilla Empieza en toda su historia Una liga con seis partidos Sin ganar en casa Nos vamos a un partidazo Al Valencia-Barça Escuchas Tiempo de Juego En COPE Con Paco González Manolo Lama Y Pepe Domingo Castaño Los números uno Del deporte Escuchas COPE Y recuerda La mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras En COPE.es Y en la aplicación móvil Descárgatela A ese dolor de espalda Que te fastidia El fin de semana Y a ese dolor de cabeza Que pone a prueba Tu paciencia Ni agua Ibudol Es el primer ibuprofeno Bebible en formato Stick Pack Para aliviar el dolor Rápidamente Con agradable sabor Y sin necesidad de agua Al dolor Ni agua Ibudol Tenía que ser De Kern Pharma Lea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Atención Ya está aquí Vuelve la feria Del coche de ocasión En Ocasión Plus La única feria En la que todos los coches Tienen descuento De hasta 6.000 euros Las mejores ofertas Vuelan Ocasión Plus 55 centros A nivel nacional Localiza tu centro Más cercano En Ocasión Plus Abiertos sábados y domingos Ahora en Carrefour Y Carrefour.es Te devolvemos un 40% Por compras superiores A 50 euros En juguetes y bicicletas Hasta el 2 de noviembre Descuento en cupón canjeable Carrefour Aquí poder elegir Es poder ahorrar En tiempos de cambio No solo importa saber Lo que pasa a tu alrededor Se está produciendo Una migración masiva De hipotecas De tipo variable Hipotecas de tipo fijo ¿Qué va a pasar En los próximos meses? Si no, también ¿Cómo te afecta? Hemos venido a este taller Al taller de Carlos Que es un taller becadico Como decimos De barrio Donde se ha incrementado Muchísimo el trabajo La gente pues está Empezando a apretarse El cinturón Y oye Si pueden tirar un poco más Con el coche que tienen Tienes que buscar Piezas alternativas Buscar una pieza De guase De lunes a viernes De 4 a 7 Pilar Cisneros Y Fernando de Aro Te ofrecen todas las claves En la tarde de COPE Síguenos también en Twitter En arroba TJ COPE Y en facebook.com Barra tiempo de juego Hola Soy Eison Cavani Tenía ganas de jugar Tienes ganas de oírme Pepe Domingo Castaño Y Manolo Lama Lo dan todo ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! En el deporte ¡En votar el gol! En el entretenimiento En la información El partido Partidazo Valencia-Bar Saludadazón Así que no nos busque hoy En las opciones de audio Pero estamos trabajando en ello Se vienen a comentar el partido José María Minguella Hola Minguella Muy buenas Buenas tardes, amigos ¡Hola Mingui! Luego hablo contigo Del staff técnico Y del mensaje que Se ha hecho viral esta semana Está Maldini Hola, Maldini Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Y del lado valencianista Está Fernando Morientes Hola, Moro Hola, buenas noches ¿Qué tal? Nos vamos a ir a Suiza Que tenemos un protagonista especial Pero antes Hay algo de última hora Oli, Hugo, Elena Calentando el Valencia Al fondo a nuestra derecha Y aquí el Barça Que acaba de saltar Al campo, Elena Pitada para los futbolistas Del Barça Ya cuando ha llegado El autobús De los hombres de Xavi Ahí están los ayudantes Del técnico Viendo cómo realizan Ejercicios de calentamiento Los titulares En el rondo La novedad Ansufati Tercera titularidad En Liga Y también vuelve al once Jordi Alba Mestalla siempre Le motiva Valde Será el lateral derecho Por delante de Héctor Bellerín Y Mestalla, Hugo, nunca falla Llegas aquí a las siete de la tarde O antes de las siete de la tarde Y ves centenares y centenares y centenares de seguidores cantando No falla nunca Mestalla Hoy por doble motivo, Oli Evidentemente por este partidazo Valencia-Barça Y porque, recuerdo Hoy es el día del gol Hoy es el día del guaje Ha habido ya homenaje a David Villa Vamos a la fachado de yo que da a la avenida de Suecia con 10.000 valencianistas a pie de calle coreando su nombre mientras se descubría la lona en la fachada de tribuna junto a rostros como el de Kempes, Puchades, David Alvelda, Santi Cainizares y otras leyendas. David Villa ya tiene su lona en la fachada de Mestalla y recuerdo a las 9 de la noche hará el saque de honor en este partidazo en Mestalla. Sí, señor. Quedan 22 minutos, Paco, para las 9 en punto de la noche, Valencia-Barça. Vamos a llamar a Tomás Carbonell a Suiza. Tomás Carbonell, ya lo saben, es tenista, ahora entrenador y comentarista de tenis, pero yo creo que va a acabar siendo comentarista de fútbol porque es que le gusta mucho el fútbol en Mordel Barça. Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Estás en Suiza como un bautista, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente hemos perdido para hecho un torneazo y nada, esto es deporte. A veces se pierde y nos tocó perder. Lo hemos contado, un doble 7-6 con el danés. ¿Este es bueno? El danés es que yo no lo conozco. Este no es bueno, este es muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, y seguro que va a estar, nada, el top ten en breve, es un chaval que tiene un desparpajo y una fuerza descomunal y tiene esa chulería de los buenos y va a dar mucho que hablar, seguro. ¿Su nombre de guerra qué es? ¿Notskop o Rune? Pues no sé, debe ser Rú, 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 Rune, no sé cuál es su sujeto de guerra. No, no, digo su nombre, su nombre. Tú cuando hablas de él, ¿cómo te refieres a él? ¿Rune? No, yo le llamo Rune, a ver, y me parece que se llama Holter, ¿no? O algo así, el nombre de pila, pero por aquí los torneos que te ha tocado, pues Rune, Rune y ya está. Vale. Bueno, que te molestamos, has un abrazo a Autista en nuestra parte, ha perdido también Alcaraz en la primera semidea de Basilia. Te molestamos por lo del fútbol, es que esta semana, después de que el Barça cayera eliminado en la Champions con ese partido ante el Bayern en el que no consiguió tirar a puerta, me pasaron un tuit tuyo que era, el eslogan ADN Barça nos está llevando a la tumba. Ocho años de miserias buscando lo que ya no eres, ocho años de derrotas y seguimos buscando excusas, ocho años siendo el rey de la posesión y el bufón de la corte. El fútbol cambió y el Barça se quedó dormido. Crítica, sí, y visca el Barça, también. ¿No te mola esto de intentar tener un nuevo Guardiola, un nuevo Xavi, un nuevo Iniesta? ¿Crees que se está engañando a sí mismo el Barça o qué? No, a ver, yo soy partidario de que Xavi continúe. Yo, con todo respeto a todos los que saben de fútbol, soy un aficionado de bar de fútbol, pero bueno, me encanta. Y aquí tenéis gente muy buena, pero bueno, yo soy partidario de dar siempre oportunidades a los entrenadores durante un largo tiempo. Porque es que si no es imposible estar siempre con la pistola en la cabeza, es imposible. Ahora sí que es cierto que yo cuando digo esto, es que tener un estilo de juego, tener un ADN y todo esto al final creo que a veces perjudica. ¿Por qué? Porque yo soy entrenador de tenis, no puedo hacer jugar igual a Bautista que si tuviera Federer o tuviera Rafa o tal. Y a veces los jugadores son diferentes. Intentar siempre acoplar o buscar jugadores para que jueguen a tu estilo, pues es muy difícil. Y más cuando todos hemos visto que el fútbol está cambiando. El fútbol a la gente le importa cero la posesión y lo que le importa es que cuando roben, trabajen con espacios y salgan muy rápido y sean muy eficientes de cara a portería. Por tanto, es un poco mi enfado después de como culé, pues fue ese. Es decir, oye, vamos a pasar página de esto, vamos a adaptarnos al fútbol, vamos a dejar a Xavi que trabaje. Y a partir de aquí a crecer con lo que nos dejen, porque estamos en una situación bastante complicada. Pero Xavi quiere trabajar en este estilo, ¿eh? Yo no lo sé, eso sí que no lo sé, pero yo creo que Xavi es un tío inteligente. Cuando tú juegas con Dembélé, yo no entiendo ese estilo, no lo entenderé nunca. Dembélé tiene una forma de jugar. Yo la pregunta que le hago es, ¿el Guardiola jugaría con Dembélé? Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Bueno, no tengo ninguna. Es diferente. Entonces, a Xavi le gusta la forma de jugar. Creo que hay que dejarle trabajar, hay que dejarle acoplarse a lo que es estar en Can Barça de entrenador. Como de jugador. Y luego iré encontrando poco a poco la clave para ir volviendo poquito a poquito, repito. Por esto llevará tiempo a intentar competir. La realidad es que en los últimos años no se ha competido. Y esa es la realidad. Un día te vienes a comentar un partido de fútbol, ¿vale? Te invitamos y nos haces el favor. A ver cómo eres de Rajante. Aquí tenéis a Minguella, que sabe un montón. De aquí lo saludo, que es buen amigo. Y él sí que sabe de fútbol. Yo soy, ya te digo, opinador. Y el Twitter da para mucho en esos casos. Pero bueno, también como culé. A ver, estoy sufriendo. Oye, yo me acuerdo la época de Guardiola, lo que sufrían los madridistas. Pues ahora nos toca a nosotros tragar veneno. Pues esto va por ciclos. Un abrazo, Tomás. Un abrazo, que vaya muy bien. Adiós. Bueno, en tu club de tenis habrás estado con Tomás un montón de veces, claro, Minguella. Sí, sí, sí. Hemos coincidido muchas veces en la federación catalana, también en eliminatorias de lo que era la Copa Davis de antes. Me acuerdo en Chequia estuvimos juntos y pasamos unos días maravillosos con él porque habla muy bien de tenis, habla muy bien de fútbol. Es un chico muy simpático, muy amable, la verdad, y muy culé. Entonces coincidimos en muchas cosas, esta es la verdad. A ver, hoy me has hecho llegar, pero me lo habían mandado ya por lo menos seis barcelonistas esta semana, un meme que se ha hecho, bueno, un meme no, es un mensaje de WhatsApp, que se ha hecho viral, que dice Os presento al staff técnico del Barcelona, no os asustéis. Primer entrenador, Xavi Hernández, cuya experiencia en los banquillos se limita al Al-Sat. Segundo entrenador, Oscar Hernández, sin formación alguna, es hermano de Xavi. Tercer entrenador, Sergio Alegre, ojeador del Olot en la 2013-14. Despedido como entrenador del Rubí en tercera división por malos resultados. Preparador físico, Iván Torres, cuya experiencia se limita a ser preparador físico del Real Ávila, amigo de la infancia de Terrassa. Analistas, David Tratz, Sergio García y Toni Lobo. Su experiencia se limita a ojear equipos de la Liga Juvenil en favor del San Andréu Juvenil A. Claro, leído así todo de corrido. Y si no falta nadie más, pues parece que está el proyecto de mil millones en manos de becarios. Bueno, yo lo recibí ayer, no sé quién me lo mandó porque para mí esto de buscar, esto es muy complicado en el teléfono. Bueno, pero sí que me habían dicho gente, gente de periodistas, algún periodista vinculado a Laporta y a la gente de esto, que aparte de Xavi, todo lo que había, o no todo, parte de lo que había en formación, en el fútbol base y todo esto, era de muy poco nivel. Yo ni los conocía estos nombres, sí, sabía que estaba el hermano, sabía Oscar, sabía uno de esos, pero no sabía todo este detalle y alguien ha querido aprovechar precisamente el día que te eliminan para sacar esto. Yo no los conozco, por lo tanto no los puedo calificar, pero evidentemente en cualquier carrera, sea de periodista, sea de ingeniero, sea de futbolista, sea de técnico, el currículum es muy importante. Y entonces, si tienes a primer nivel, como es un club como el Barça, gente que no tiene mucho currículum, bueno, en principio te crea dudas, luego a lo mejor buscarán jugadores sensacionales, pero por ejemplo lo que han fichado no es nada del otro mundo, ¿me entiendes? Es decir, y claro, a Deco, sí, pero a Deco trae a sus jugadores, trae a Rafinha porque es su agente y tal, claro, esta es una de las maneras malas o poco prácticas y muy caras de confeccionar una plantilla. Y la prueba la tienes en el Barça actual, que ha mejorado algo el año pasado, pero nos hemos gastado doscientos y pico millones. ¿Tú, Maldini, sigues hablando con Xavi o ahora que está en el Barça...? Sí, no, de vez en cuando, por WhatsApp y tal, sí, hablamos, hablamos de una forma más o menos habitual. ¿Y cómo le ves? Pues yo le vi animado, el día después de perder el contra del Madrid le mandé un mensaje y le vi bastante animado, pero después de la eliminación de la Champions no he vuelto a hablar. Pero vamos, yo creo que le está muy esperanzado en sacar esto adelante, es difícil. Yo lo que sí creo, de verdad, no sé si qué opináis, es que a veces es demasiado optimista con el equipo. Cuando digo optimista digo que juega contra cualquiera totalmente al ataque, con todo, y eso contra equipos grandes como el Inter o como el Bayern, pues no está preparado el equipo. Pues yo creo que quizá a veces le falta un poco, blindar un poco más al equipo y ser un poco más pragmático. Yo creo que eso le ha pasado. Yo creo que es un planteamiento, no de ahora, sino de hace varios años, de plantilla. Es decir, nunca he visto que con no buenos jugadores consigues grandes éxitos. Entonces el Barça... Pero esta plantilla es mucho mejor que el año pasado, ¿eh? Sí, por eso han dado un poco mejor, pero no tan mejor. Es decir, aquí los cambios, si se saben hacer, se hacen bien y si no se saben hacer, pues surgen problemas. Yo ayer estaba comentando en el programa de televisión que del Bayern, hace tres años o cuatro, prácticamente el otro día no jugó ninguno. No jugó el portero, no jugó LAM, no jugó Álava, no jugó Boateng, no jugó el que era del Barça, ¿cómo se llama? El brasileño. Bueno, no jugó Mulde, no jugó Robben, no jugó Ribery, no jugó el delantero centro Lewandowski. Y nos dieron igual una paliza. Es decir, alguien en Alemania ha cambiado toda la plantilla del Bayern en tres o cuatro años y siguen siendo una primera potencia. Ah, Tiago, estaba pensando en Tiago, perdón. Tiago, Tiago, Tiago. Y Martínez, también había Martínez y todo esto, pero es así. Es decir, el otro día no jugó nadie, o quizás muy en la segunda parte un rato, de los que nos ganaron hace tres o cuatro años. Y tienen un equipo joven, formidable, y te dan una paliza en casa. Pero alguien lo ha hecho esto. No es por estar en Múnich que ha salido esto. Es que hay alguien allí que mueve jugadores, trae a este, trae al otro, trae a Sané, y ya está. Y se va Lewandowski y no pasa nada, no se les cae el mundo. Aquí, si alguien hiciese, y lo he dicho varias veces porque yo no lo puedo hacer, la lista de los jugadores que ha fichado el Barça en los últimos diez años, y el rendimiento que han tenido estos jugadores sería para llorar futbolísticamente mucho rato. Bueno, visto este ambiente, Barça eliminado de Champions, las críticas para Xavi y para la plantilla, parecería que esto va a acabar 3-0, Moro, y sin embargo, en Mestalla se le suele dar muy bien. Es el estadio donde más veces ha ganado. Por eso. Sí, 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 sí. No, cuidado, cuidado. Estamos hablando del Barça. Es cierto que, oye, que el proyecto Barça acaba de aterrizar y aterrizar un proyecto con nuevas caras y sobre todo siendo un equipo ganador que tienes que darle rendimiento a la plantilla enseguida, que es complicado. Yo entiendo todas las críticas que hay, sobre todo alrededor de Xavi por lo de Champions, pero bueno, en Liga no andan mal y lo que nos ocupa hoy es un campo que se le da bien al Barça, es un campo que el Valencia tiene bajas importantes, sobre todo en defensa y en el centro del campo, y la alegría de las últimas jornadas, porque el Valencia es un equipo que desde que ha iniciado la temporada, una de cal y una de arena. Yo creo que la gente está contenta con Gattuso, con lo que está haciendo, sabe las deficiencias que tiene el equipo, pero el aterrizaje de Cavani ha abierto una ilusión importante y en los últimos partidos, bueno, si mal no recuerdo, los últimos cuatro goles son de Cavani, o sea que, bueno, aferrándose a eso y a todas las cosas que están por aterrizar también. Enseguida os pregunto por las alineaciones. Sí, sí, esto está encabezado por Cavani y por Lewandowski, goleadores 30 añeros. Antes, Pepe. ¡Gracias! ¡Gracias! Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! En el deporte. ¡En bota de gol! En el entretenimiento. En la información. ¡Panquillo Miguelito! Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Bravo! Tiempo de jueves. Los números... ...carta de otoño de... ¡Estil! ¡Estil! Bueno, bueno. Iba a preguntar si han empezado el Liverpool en Inglaterra, el Inter en Italia y dos partidos de baloncesto. El Liverpool ha empezado, pero ¿cómo ha empezado? Ha empezado y de forma dramática porque hay gol español, lo marca Rodrigo Moreno para el Leeds, pero la jugada es para verla. Joe Gómez recupera el balón y para evitar el saque de banda se la cede atrás a Alisson. No ha visto dónde estaba el portero brasileño. El balón que le ha sobrepasado y solo Rodrigo, a puerta vacía, solo la ha tenido que empujar. Cinco minutos de juego. En Anfield, Liverpool 0, Leeds 1. Joe Gómez mal, pero ¿y Van Dijk? Tiene un poder de reacción ahora mismo que parece un jubilado, con lo que era ese central. Ha pegado un bajón Van Dijk, ¿eh? El Liverpool en general, pero Van Dijk ha pegado un bajón. Pero es que flipa. Él ve claramente que ese balón no hace a su portero y se ha quedado parado hasta que se me cuenta que venía Rodrigo por la espalda. Bueno, pues ya palma el Liverpool. ¿Ha empezado el Inter en Italia? Sí, también llevamos cinco minutos. De momento no hay goles. Inter 0, Sampdoria 0. Y en baloncesto han empezado el derbi Canario. Gran Canaria-Tenerife. Las Palmas, Juanfran. Hola, ¿qué tal, Paco? Arrancó el partido. Estamos a falta de 7 minutos 42 segundos para acabar el primer cuarto. Gran Canaria 8, Lenovo-Tenerife 4. Badalona. Arrancó el Juventud-Zaragoza. Juan Arias. Hola, muy buenas tardes, noches. Desde Badalona comenzó el partido. Sí, dos equipos con balance negativo. Negativo el Juventud 2 de 3. El Zaragoza 0 de 5. 6-17 para llegar al descanso. Juventud 5, Zaragoza 2. Contestador automático de tiempo de juego. Hola, buenas tardes. De los creadores de iOS, alias iOS, tenemos una nueva versión por Víctor Fernández. Legend es leyún. Que no había oído yo a Víctor decir leyún. Por cierto, Víctor Fernández, por algo... Bueno, que si nos quiere mandar contestadores automáticos, son notas de audio WhatsApp. ¿Algo que decir para cerrar Sevilla, Víctor? Aquí todo el mundo pronuncia los nombres extranjeros muy bien, muy bien, muy bien. Paco. ¿Cómo se pica, eh? No, no, a mí me da igual. A mí me encanta que se metan conmigo. Hombre, le mando un abrazo muy fuerte. Y la ola ha reconocido, Paco, que le ha tocado sufrir al equipo y, bueno, prácticamente ha coincidido con el análisis que hemos hecho en tiempo de juego, ¿no? La ha tenido, ocasiones suficientes, no las ha aprovechado, no ha matado el partido y, al final, el arreón del Sevilla, pues, hizo que estuvieran un poquito apretados en el final. Pero, bueno, muy contento y satisfecho por una victoria y por el extraordinario juego del equipo. Yui Sampaoli ha sido la rueda de prensa más rápida que ha dado. Ha reconocido que el equipo ha vuelto a dar un paso atrás. Dijimos un retroceso, ha dicho. Equipo desorganizado, anárquico, que ha jugado a la desesperada. Y él entiende que jugando de esta forma tan anárquica como ha jugado el equipo en el día de hoy, va a ser muy complicado salir de ahí. Pero que son los jugadores los que tienen que asumir esta complicada situación. Gracias, Víctor. ¿Termina el depor en primera federación? Sí, acaba de finalizar el partido en Riazor con victoria del Deportivo de La Coruña por un gol a cero ante el San Sebastián de los Reyes. Esto significa que el depor volvería, de momento, al menos, que tiene que jugar el Alcorcón mañana, a puestos de play-off de ascenso. Sería quinto con 18 puntos. Y el Sanse se queda séptimo a un puntito del depor. Gemma Santos, Citroën. Por supuesto, siempre en Tiempo de Juego, nuestros amigos de Citroën. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! En el deporte. ¡En vos, cabelos! En el entretenimiento. En la información. ¡Panquillo, Miguelito! Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Bravo! Tiempo de Juego. Los número uno del deporte. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! En el deporte. ¡En vos, cabelos! En el entretenimiento. En la información. ¡Panquillo, Miguelito! Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Bravo! ¡Bien! Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura. Y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste? El 11. ¿De qué ves? Del 11. ¿A qué hora? A las 11 y 11. Y ahora, dinos tu número favorito. El 6. Hombre, no. Venga, anda, di al final. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día. El 6, con lo bien que íbamos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Se está dirigiendo Villa al Estadio de Mestalla. Sí. Escuchemos. La guía es con un gran placer, que te lo he hecho toda la semana. Privilegio, pero realmente, por el segundo del año tiempo. No se le entiende gran cosa. Bueno, estamos hablando de un futbolista leyenda en el Valencia Club de Fútbol y en el Fútbol Español. Cinco temporadas como valencianista, 225 partidos, 129 goles. Campeón de la Copa del Rey, de la Eurocopa, del Mundial. Hoy ha descubierto su lona en la fachada de la Avenida de Suecia del Estadio de Mestalla. En la grada de tribuna. Y Mestalla, con lleno técnico, casi 46.000 espectadores, puesto en pie, coreando aquello de Illa, 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 Villa Maravilla. Y termina con el amún Valencia David Villa. Eso es. Está ahí con sus hijos. Yo no sé si el pequeñín es el que juega en la cantera del Atlético de Madrid. O tiene uno mayor. Sí, es ese. Ah, vale, vale. Creo que se llama Luca. Villa se ha quedado a vivir en Madrid, pese a que solo estuvo un año en el Atlético, ¿no? Bueno, del once del Barça, Madlini. Valdez de lateral derecho. No se fía de Bellarín. No se fía de Bellarín y es la mejor opción que maneja, lógicamente. Tenía alguna más, pero es la mejor opción que maneja. A mí Valdez me parece que de los laterales izquierdos que tiene el Barça es el que mejor está. Se cae Rafinha ya de manera... Sí, Rafinha empieza a quedarse fuera. Yo lo que otra vez vuelve al esquema más habitual, es decir, no mete a Pedri en la izquierda, no refuerza el mediocampo e insiste con Busquets. La insistencia con Busquets, sinceramente, me cuesta entenderla. Aunque es verdad que Frenkie de Jong le va a ayudar bastante hoy. Recuerdo que esta semana, por amarillas, no va a jugar en Champions, en lo que muy probablemente sea su despedida. Y, por cierto, tiene cuatro amarillas. Si ve hoy otra, no jugará el Barça-Almería del sábado a las nueve de la noche. En el Valencia podía entrar Castillejo ya, recuperado, pero Moro juega Kluivert, acompañando a Caban y Alino. Sí, los minutos que ha tenido Kluivert en el equipo han estado bastante correctos. Y quizá la novedad, por ver dentro del once, Fulquier, ¿no? Hay muchas bajas en el centro del campo en la defensa. Y, bueno, lo de Nico por lo de la cláusula esta del miedo. Y lo de Fulquier, creo que darle también una versión un poco más defensiva al equipo, que encaja casi siempre en todos los equipos. Creo que son solo dos los partidos que ha dejado la puerta a cero. Bueno, hoy con Fulquier en el centro del campo a lo mejor pierde algo de poder ofensivo, pero como decíamos al principio, Caban y Alino están a un nivel extraordinario, unido a Kluivert. Yo creo que le pueden dar en versión ofensiva bastante al... Encima hoy tiene delante un equipo que normalmente juega muy abierto, juega muy desplegado y le puede escoger a la contra. Recuerdo, Hugo, que juega Fulquier porque no está ni Junus ni puede estar Nico. Es que en el banquillo tampoco tiene mucho centrocampista que poner, ¿no? Sí, tampoco está Elias Moriba, que se lesionó esta semana. Y tiene muchos problemas en el centro del campo, evidentemente, Gennaro Gattuso, por eso juega Fulquier, que ya jugó en el centro del campo, pero con otro dibujo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Saltan los protagonistas al terreno del juego. Por cierto, Gallar recibirá de manos de Villa una camiseta conmemorativa con el dorsal 300, 300 partidos oficiales con la elástica. ¡Cállate, coño! El himno de la Comunidad Valenciana. ¡Qué bonito, qué bonito el himno! ¡Escuchemos en tiempo de juego, en Mestalla! Vaya, es que lo sabía. Va a soltar todo el rollo de Gallar y tú termines. ¡Viva, viva, viva, viva! Solo he perdido lo bonito. No podías soltar lo de Gallar ahora, que te quedan dos minutos. No, no, si yo he hecho la pausa perfecta para el momento final, que es lo que hemos escuchado en tiempo de juego. No, lo bonito es lo otro. Mestalla lleno es una maravilla también de estadio. Sí, Mestalla es un campo. Maldini, solo cuenta que a partir de que pide el árbitro el comienzo del partido, sea igual de bonito que lo es el ambiente de Mestalla. ¿Minguella te da yuyu el partido o es un campo en el que has visto ganar muchas veces al Barça? Sí, he visto ganar varias veces al Barça, pero no es un campo fácil. Siempre hay mucha presión, hay como un extra por parte del equipo de Valencia de ganar al Barça. Vamos a ver, para el Barça es un partido importante hoy, porque ganando miraremos para adelante, llegará el parón del Mundial y en enero ya veremos. En cambio, si hoy no se perdiese sobre todo, pues volverían las críticas al entrenador y todo esto. Y en ese sentido yo creo que estamos a 12, 13 o 14 partidos. Y en el quinto o sexto, recuerdo que cuando me preguntaba tu alineación, dije, hombre, esta puede ser la alineación de Xavi, la típica y tal. Bueno, me equivocé totalmente porque en cada partido hay cambios. Uno se va a la derecha, otro se va a la izquierda, ahora juega Fati, ahora juega el brasileño, ahora no juega. Es decir, yo creo que no han encontrado una línea. Y esto sí, Quistamorientes, que ha sido gran profesional, no tener la seguridad, la garantía de que vas a jugar, crea problemas en el vestido. ¿Gol del Liverpool? Sí, marca Sala para empatar el partido. El egipcio empezó la jugada en la banda derecha, al final el centro fue desde la izquierda y remató al segundo palo para hacer el empate. Estamos en el 14, Liverpool 1, Leeds 1. Ojito a la pareja. En el bar Iglesias Villanueva dirige el partido de Burgos Bengochea, que lleva un año de altibajos. Quiero decir que igual perjudica a los altos que a los bajos. Espero que se haya recuperado después de... Lo que hizo el otro día también en Valencia con la expulsión de Baena. Y apuntar que este partido es el que más veces se ha disputado en la estrella de fútbol español en el mismo estadio. Son 112 partidos entre Valencia y Barça en Mestadio. Ahora es cuando Hugo debía soltar el rollo de que le da Villa la camiseta de los 300 a Gallá. Es que los cuatro meses de baja te han dejado mal. Escúchame una cosa, no has puesto el himno regional en tu vida y hoy lo querías. Porque hoy se oía. Hugo va por delante, va por delante, va por delante. Se adelantan en Copa de Arras, le están contando el resto. Son las nueve, las ocho en Canarias va a empezar el Valencia-Barça. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior boretex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama. Recuerdo en primera, Almería 3, Celta 1, Cádiz 3, Atlético Madrid 2 y Sevilla 0, Rayo 1. Aún están sacando de oro David Villa y su familia, así que todavía han empezado el Valencia-Barça. En segunda, Andorra 3, Ponferradina 0, Huesca 1, Las Palmas 0, Alavés 2, Oviedo 1, en el último segundo ganó el Alavés. Y de gané 0, Racing 0. Ha empezado en Burgos, en el plantío del Burgos Ibiza. Raúl González, muy buenas. Muy buenas noches, Paco Pepe. Hoy en este tiempo de juego aún no ha comenzado este Burgos Ibiza. El Burgos quiere resarcirse de la primera derrota de la temporada el pasado domingo en Lugo. Y el Ibiza que quiere hacer, bueno, ese dicho de entrenador no. Victoria Segura tras la distribución de Jai Baraja. Ahora ocupa el banquillo isleño Juan Antonio. Ángela, gran ambiente en el plantío, rozando el lleno pese al puente de Todos los Santos, a punto de arrancar este partido aquí en el plantío entre Burgos e Ibiza. Esta camiseta del Barça es nueva. No, en Sevilla fueron así contra el Sevilla. Sí, sí, han jugado de dorado. Por cierto, ha salido Piqué corriendo del banquillo para ir a abrazar a su excompañero David Villa. Vale, vale, esto empieza Oli. Sí, Sevilla asegura. Sí, señor, va a sacar de centro el Valencia por mediación de Cavani. Ahí está preparado el uruguayo. Vamos a poner el crono a cero. Ricardo de Burgos Bencoechea va a indicar que ponga el balón el Valencia. Ahí está Cavani, que la mete atrás para Schomer. Schomer, que la juega para Almeida, lleva la bola Almeida, la mete para Samolino. Samolino por la parte izquierda. Férico que va a llegar para Gallá. El capitán del Valencia que va a centrar. Trata de sacar Koundé con el pelo más alborotado, pelo suelto. Belena suelta. Ahora estoy contigo, Elena. El tiro. Ter Stegen. Primer tiro. Samolino ya detenido. Marc André Ter Stegen. Veinte segundos. Sí, y en la primera jugada ya se ha sacado de su posición, me he fijado perfectamente, Lino a Valde. Y claro, ahí, o ayuda de embeleo, pero iba a llegar de allá. Desmelenado, Jules Koundé, Elena. Sí, 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 se ha quitado las trencitas y lleva el pelo a lo afro, natural. Ahí está Frankie de Jong, que la mete para Ansufati, Ansufati para Frankie de Jong. Transmite tiempo de juego, copia el mejor fútbol del mundo. Con Paco, con Pepe, con Lama. El balón para Jordi Alba. Jordi Alba, para que juegue Ansufati, Ansufati en corto. Atrasa para el capitán del Barça, para Busi. Busi que la deja para Erick García. Erick García con el esférico para Jordi Alba. Jordi Alba con él. Ahí está Fulquier. Ahí está Jordi Alba, la deja para Busi. Le derriban por detrás. Kruiver, dice el árbitro que no. Y va a ser, cuando dicen, a favor del Valencia. Le empuja un poco y lo exagera aún mucho. Esto que el Barça en Mestrall, no me vaya de azulgrana, no me pone nada. Bueno, ahí sí que estoy totalmente alineado contigo. Estamos de acuerdo. Es que hay ciertos partidos que tienen una liturgia que no se puede perder. Barcelona es el dorado ahí, hombre. Pero pasa muy a menudo. Que los equipos visitantes pueden vestir con su camiseta y visten con otro. Pero es que Mestrall ya no es un campo cualquiera. Mestrall ya tiene que respetar la tradición. Efectivamente nos hace, Pedro, daño a los ojos. Sí, sí. Está jugando Ansufati. Con él está Tierrico Reia. El balón para el portugués que saque de banda. La deja Balón Atrasa para que juegue Chomer. Esférico que va a llegar para Andrea Almeida. De nuevo para Chomer. Lleva la bola Chomer. La mete para Gallá. Gallá por la prota izquierda jugando el Valencia. Gallá que va a intentar el centro. Ha cortado muy bien Dembélé. Metido entre la defensa Dembélé. 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 Sembolique Dembélé. Sin embargo el balón va a llegar para Busi. Busi para Jules Koundé. Vamos a recordar con qué sale Xavi Hernández de Lena. Con Ter Stegen en portería. En lateral derecho es Alejandro Valde. El izquierdo Jordi Alba. Pareja centrales para Koundé y Eric García. En el centro del campo están Busquets. Ha percibido con De Jong y Pedri en los interiores. Y arriba Dembélé, Lewandowski y Ansufati. Ansufati precisamente que está corriendo. Está protegiendo el balón para que salga fuera. El rectángulo de juego. Gabriel Paulista. El balón en fuera de portería. Balón para Mamardasvili. ¿Con qué sale Gattuso? Hugo. Con Mamardasvili bajo palos. Thierry Paulista, Comer y Gallán defensa. Guillamón, Fulky y André Almeida en el centro del campo. Arriba, Kluiver, Lino y Cavani. Juega Paulista, Paulista para Mamardasvili. Esférico que va a llegar para Hugo Guillamón. Guillamón que precisamente está en la lista de Luis Enrique. Cuidado. El balón regalado para Pedri. Pedri que la deja para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong para Ansu. Ansu. Ansu se la quitan. Finalmente, Kórne. Vaya feria. No. Es increíble. El árbitro. Qué regalo. Qué listo ha estado Pedri. Intuyendo que el portero iba a buscar al centrocapista que quedaba medio libre. Pero qué regalo más mal aprovechado. La vertical de la portería. Sí, señor. Porque ya hay una prelista y está entre otros Guillamón. Sí, Hugo Guillamón y José Luis Gallas. Son los representantes del Valencia Club de Fútbol en esa prelista de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar. El balón arriba para Samolino. Ha metido la cabeza. Sin embargo, Jules Koundé que la mete para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que se va de Thierry. Empuja por detrás Fulky. Sin embargo, el árbitro dice que no ha pasado nada. Balón para Mamardasvili. Que la mete para que juegue Schomer. Schomer, el suizo, por la parte izquierda. Trataba de robar a Alejandro Valde con la subida de Gallá. Balón para el Valencia. Está intentando el Valencia salir jugando siempre. Y el Barça, si presiona bien, que no sé si lo hace bien. El Valencia-Maldini es un equipo muy atrevido que te va a presionar arriba y te intenta robar. De hecho, roba muchísimo en campo contrario. Pero después asume excesivo riesgo bajo mi punto de vista en diferentes partidos. Hoy es uno de ellos. Hay golemburgos. ¡Gol! ¡Gol del Burgos! ¡Marca Mourad! Minuto 3 de partido. Jugada desde la banda derecha. El balón perfecto de Borja González que se apuraba ahí en la incorporación por el costado. Díaz lo metió el balón en profundidad. Aprovechando que había varios jugadores dentro del área chica y ahí encontró fortuna el delantero del Burgos Mourad para hacer el primero en el plantillo cuando apenas se sentaba la gente en el estadio. Los más rezagados casi se pierden. En este primer gol del Burgos en este primer gol del Burgos marca Mourad, marca al Burgos, Burgos 1 y Ibiza 0. Y gol del Inter. Marca de Briggs después de un saque de esquina para adelantar al equipo de Inzaghi. Estamos en el 22 en el Giuseppe Meazza. Inter 1 Sampdoria 0. Volvemos a Valencia. Oli. Dembélé, Dembélé para Jürgen de Jürgen de la divisoria de los dos campos. Balón atrás para Eric García. Eric García que cambia la orientación del juego hacia la parte izquierda para la posición del volante del 10 de Frenkie de Jonga. Frenkie de Jonga atrás para el medio centro para Busse. Abriendo por la parte derecha. Espérico que va a llegar para Alejandro Valde. Alejandro Valde por la derecha para Dembélé. Dembélé para Pedri. Pedri para Dembélé. Dembélé para Alejandro Valde. Balón posesión de momento para el Barça Minguella. Sí, bueno. Está teniendo el Barça. El Valencia ya le va bien esto. Es decir, jugar atrás, cerrar espacios y coger al Barça e intentar no contraataque. Marc-André Ter Stegen. Ahí está haciendo un amago ante Kluivert. Y la mete por la parte derecha para Alejandro Valde. Alejandro Valde, carrera de Alejandro Valde. El que estuvo mejor el otro día, por lo menos físicamente. Era el que más corría, el que desentonaba menos ante los jugadores alemanes. Juega Gaia. Gaia en la banda izquierda. Metía arriba para Samulino. Quería meter para Kluivert. Le derriba en el árbitro. Dice que no ha sido absolutamente nada. Y balón para Eric García. ¿Cómo está? Genaro Gattuso. Hugo Ballester. De los nervios, como siempre, fuera del área técnica. Desde el minuto uno, dando instrucciones a los suyos. Se le va a hacer largo el campo al Valencia. Porque tal y como está posicionado en el terreno de juego, André Almeida y Fulquier para ayudar en banda, se le queda muy lejos cada vez que hacen la cobertura. Y arriba los tres descolgados. Espera, espera. Ahí está Dembélé, Dembélé. Hace la diagonal Dembélé, Dembélé, Dembélé. Balcón del área se la pide Lewandowski. Una vez más, Mingueña hizo la carrera, pero no la pasó bien. Bueno, yo prefiero ya no hablar de Dembélé. Creo que desde hace años ya, para qué decir cosas que no... Hoy me he quedado yo. Se duela ahora de Xavi. Pues no está Dany, me quedo yo solo hoy. Qué maldita, bien, muy defensor. Bueno, no, se trata de defender, se trata de lo que hace el jugador a nivel del Barça. Es un jugador, alguien tendría que hacer en cinco años y medio, cuántos partidos ha decidido Dembélé, un extremo del Barça. Cinco años y medio, no cinco semanas. Balón que ha salido fuera de banda. Fuera de banda. Desde cerca del banquillo de Gerardo Gattuso. Visten igual de negro. Xavi, Hernández y Gattuso. Balón para que juegue Hugo Guillemán. Por la presidencia para Gallagher. Gallagher con el férculo, la mete para Samulino. Samulino, el brasileño que quiere irse de Jules Koundé. Ahí está cerca del pico del área, quiere hacer un recorte. Muy bien, Jules Koundé ha aguantado bien. El balón para Pedri. Pedri la deja para Dembélé, la deja pasar Dembélé. Dembélé por el centro del ataque. La mete para Lewandowski. Carrera de Lewandowski, no. La envía para Dembélé. Dembélé le corta muy bien. Teorri atrás para Mamardasvili. Envía para Fouquet que no puede controlar. Le empujó paulista y Dembélé le mira desde el suelo. El árbitro le ha dicho que se levante. Yo no sé si habrá muchos o pocos goles, pero la sensación que me da es que va a ser un partido bonito. Juego rápido. Juego rápido. Estamos viendo áreas. Todavía no ha llegado muy claro. No ha habido muchas oportunidades. Pero es de esos partidos que se ve abiertos y que se ve que se masca la tragedia en cualquier jugada. Verdad que el Barça es un 4-3-3. Pero yo veo a Pedri bastante, bastante muy en el medio. Pero muy, muy en el medio habitualmente. O sea, se va a alejar bastante del costado derecho. Se va solo Valde, 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 Valde. Balón atrás. Para que juegue Dembélé. Dembélé en corto para Pedri y para el Canario. Lleva la bola el Canario. Estamos en el minuto 8. 20 segundos de juego de esta primera parte. Empate a cero en el marcador. Dominando territorialmente el Barça con la posesión. La lleva Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Balón atrás para Eric García. Eric García que cambia por la parte derecha para Dembélé. Demasiado alto. No ha llegado. Balón para el capitán. Para José Gallá que la deja para Guillamón. Lleva la bola Guillamón. Guillamón atrás para Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Sí, Hugo Ballester. Fijaos lo que os comentaba. Está corrigiendo sobre la marcha Guillamón a Samulino. Le está pidiendo que no salte con Cundé a la presión. Que tape la banda. Y está ahora sobre la marcha Guillamón corrigiendo a sus jugadores ofensivos. Ahí estaba jugando precisamente Samulino. El balón para Cavani. Cavani la quería dejar para Fulkier. Ha cortado, sin embargo, Jordi Alba. Balón para el Barça. Sale. Frenkie de Jong. A punto de derribarle. No ha pasado nada. Se la lleva a Thierry Correa. La deja en corto para que juegue. Vaya caño de Kluiver. Ha cortado Eric García. Cañito sobre Busi. De Justin Kluiver. Y ahora Eric García y Cundé les dicen a sus compañeros que adelanten todos. Que quieren adelantar la línea defensiva. Lo hace bastante el Valencia también. El Valencia también adelanta mucho la línea. El Valencia, aunque el Barça tenga el balón y lo tenga en el centro del campo y vaya hacia adelante. Y tiene jugadores que conducen muy bien. Mete la defensa a 10, 12 metros del área. Y eso lo que produce es que haya poquito espacio entre líneas. Y te has que ser muy preciso en cada uno de los pases que tienes allí. Juega aquí Amona para Calla. Calla que va a centrar. No ha llegado Kluiver por poco. Y hemos visto, te decía Moro, por la parte derecha normalmente a Cavani. Por el centro del ataque a Kluiver. Perdona, Oli. Está Cavani fuera del terreno de juego. A la altura del área técnica del Valencia. Se ha quitado la bota derecha. Tiene problemas en el pie. Está Gattuso encima de él. Diciéndole que salte al campo. Que qué hace ahí. Se está quitando el calcetín también. Ha sido un problema creo que de plantilla. Creo que se ha quitado como una plantilla de la bota derecha. La ha tirado al banquillo. Y ya está otra vez para volver. Con el propio Hugo, el tape. El tape que tienes. El vendaje con el esparadrapo. Ese que te hace tan fuerte. Muchas veces está demasiado apretado. Y lo que te produce es un dolor en el exterior del pie. Y tienes que cortártelo. Exacto. Porque te duele mucho. Moro, ha visto a... Cuidado el ataque. Jordi Alba. La metía para Pedri. Balón atrás. Para que desvíe con el pie izquierdo. Mamardas Vili. Todavía está vivo ese balón. Se la lleva a Fulquier. Fulquier, Fulquier. Cae al suelo. Fulquier. Es falta de Fulquier. Y tiene razón el árbitro. Porque Fulquier que ha perdido el control del balón. Le ha pegado una patada a Jordi Alba. Y es falta a favor del Barça. Vuelve Cavani. En la caída. No tenía control sobre el cuerpo. Y la ha pegado. Es verdad. Y el posicionamiento decíamos Moro. Es meter hacia la banda derecha a Cavani. Por el centro del ataque a Kluiver. A Kluiver. Es que Cavani entra a buscar mucho acerca de la banda. A ver, Cavani tiene muchos tiros pegados ya. Es un furrante nato. Es un tirote elegante. Y sabe que muchos partidos como es este. Necesita salir de su área. De su... Y aparece. Se mueve a gusto y aparecer. Exacto. Oye, Mamard. A ver, en vez de coger ese balón. Que yo no lo hubiera pitado como cesión nunca. Está a punto de liar la parda por despejar con la izquierda. Sí, pero te hubiese invitado a cesión, ¿eh? Sí. Sí. Vale, vale. Ojo. Valde va a colgar el balón por la parte izquierda para Jordi Alba. No ha podido llegar Jordi Alba. El balón ha rechazado. Va a llegar para Dembélé. Lleva la bola Dembélé. Dembélé atrasa para Frenkie de Jong. Transmitiendo tiempo de juego. El mejor fútbol del mundo. El equipo líder de la radio deportiva. Valencia cero. Balsa cero. En el minuto once y medio de juego de la primera parte. Mestalla. Que sigue animando. Ahí está Busi. Busi la deja para Erick García. Por la parte izquierda para Jordi Alba. Jordi Alba con él está Fulkie. Jordi Alba balona atrás para que juegue Erick García. Erick García. Cuando para Ansu Fati. Esférico que va a llegar para Erick García. De nuevo dominando la bola. Pero de momento Miquel ya sin peligro. Sobre la portería del Georgiano. Bueno porque el Barça no penetra. Va tocando. Va jugando. Para adelante. Para atrás. Para los lados. Pero no penetra. No hay nadie que coja el balón. Y ahora para Ansu. Pedri. Qué bueno. Qué balón le dio Pedri. Para Ansu. Qué bien. Mamardas Vinic. Claro. Pero este es el riesgo que asume el Valencia. Que mete la defensa muy arriba. Y si está. O no está muy pendiente de Pedri. Va a meter el paseo. Exacto. Como este. Jugadores de segunda línea como Pedri. Si encuentran el carril central para meter una conducción. Que al final tienen calidad para esperar el espacio. Gran noticia. Las dos cosas. Digo para el Barça. El pase de Pedri. Que aparece. Y el desmarque de Ansu. Y para el Valencia la gran noticia es que Mamardas Vinic sigue siendo muy bueno. Con la cara. Lo ha parado. Muy bueno. Como ha chichado. Fichajazo. Fichajazo. Muy grande. Muy grande. Todo lo grande. Pero de esta jugada tiene que darse cuenta el Valencia. Que como no cambia un poquito. Es muy difícil que el Barça no le acabe haciendo daño. Ha sido muy fácil para Pedri marcharse y dar el pase. Sí, pero este es control de medio campo. Para Koundé. Koundé. Para el alemán. Para Marc-André Terestegen. En el balcón del área propia. La mete por la parte derecha para Alejandro Valde. Alejandro Valde recibe sin la presión de Almeida. Ahí está Alejandro Valde. Alejandro Valde que la deja para el medio centro. Para el capitán Busi. Busi semicírculo central. Cambiando por la parte izquierda para Jordi Alba. Jordi Alba que la deja para Ansu Fati. Con el Stati Enrique encima la mete. Otra vez para Jordi Alba. Jordi Alba no llega para Pedri. Y ahora sí recupera Pedri. La mete para Frenkie de Son. Frenkie de Son jugando con Jordi Alba. Jordi Alba para Pedri. Abre por la parte derecha para que juegue Dembélé. Dembélé, Dembélé. La quería meter interior. De momento no ha tocado la bola. Roberto Lewandowski. No, porque en la jugada anterior lo que ha entrado ha sido Fati. A Kluiver le veis mucho por el centro. Pero porque es que está marcando a Busquets. Es que está, exacto. Está haciendo un cuarto centrocampista. Kluiver. Y arriba dos. Efectivamente está pendiente de lo que pueda. Está haciendo un Gattuso Xavi. Ahí está centrando Dembélé. Dembélé para Ansu Fati. La mata Ansu Fati. Ha tocado en Terri. Correia. Vamos a ver si evita Fulkie. El fuera de banda lo ha evitado. La mete arriba para Cavani. Se queja de un golpe en la cara Eric García de Cavani. Sí, sí. Está ahí tendido en el suelo justo delante de Gattuso. Con las manos en la cara Eric García. Y Pedri envía el balón fuera de banda para que sea atendido su compañero. Y ha recibido ese golpe de Edinson Cavani, el uruguayo. Dice el colegiado a Cavani que es fortuito. Es fuerte, es fuerte, Cavani. Y tiene experiencia. Oye, calienta gente del Valencia Marcos Andrés. Pero es porque lo hace Gattuso siempre o... Sí, está Marcos Andrés y está también Hugo Duro. Yo creo que era por el tema de Cavani. Por el tema del pie de Cavani ha puesto por si acaso a Marcos Andrés y a Hugo Duro a calentar. Los dos hombres de arriba que tiene en el banquillo. Va a poner de nuevo el balón en movimiento. Ha aprovechado este parón para de nuevo Guillamón juntarse con Cavani y Kluivert. Y hablar de lo desdibujado que está el Valencia en el centro del campo. Que ahora mismo está persiguiendo. Cavani abre el brazo. Eso, en condiciones normales, no deja a una persona un minuto en el suelo. Pero claro, como ahora conviene que lo miren en el bar. Y le parezca al del bar si puede ser agresión y roja. Pues Eric García se ha quedado un ratillo ahí. Y ahora mantenían un diálogo Gattuso y Jordi Alba. El lateral del Barça le recriminaba algo al entrenador como diciendo le ha dejado el codo Cavani a Eric García. Y le intentaba dar explicaciones Gattuso mientras se iba Jordi Alba. Por lo menos era falta, Pedro. Sí, hombre, si le das le puedes pitar falta. Pero es que en la hierba española se está muy bien. Se está muy a gusto porque se tiran todos. Ha robado fenomenalmente Lewandowski. Lewandowski para Ansu, 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 Ansu. Y el balón atrás es con peligro. Cuidado. No le ha hecho penalti, Paulista, Ansu, 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 Ansu. De milagro. De hecho, si se tira, lo pitan. Gattuso se puede comer a Correia. Te lo digo. O sea, el fallo... Claro, el equipo totalmente desplegado. Y se pone ahí a regatear a los hombres delanteros. Si te la roban, estás muerto. Pero que Correia hace de esas siempre alguna, ¿eh? Sí, sí. Contra el Atlético de Madrid hizo varias. Desde la defensa, además. Mira que la cae bien, pero... ¿Quién se la ha quitado? Lewandowski la ha quitado, me parece. Sí, sí. Yo estoy viendo al Barça bastante cómodo, ¿eh? Moviendo la pelota rápido y el Valencia... Y no era fuera cómodo. El Valencia-Maldini no ha encontrado todavía su filón. Y su filón está en la izquierda. Se llama Samulino porque cada vez que le llega... Si tiene la oportunidad de ir a por el defensor... Se la pueden quitar dos veces, pero como le salga una... Es peligro constante. Va a ser Valde, que es rápido. Eso sí que es verdad, en la banda derecha. Como se meta en el área es un jugador peligrosísimo. Y le ha hecho daño a casi todos los equipos, ¿eh? Y Cavani está volcado en derecha cuando hay un saque largo. Porque claro, él gana los saltos todos a Jordi Albu. El balón para Gaia, centrando Gaia... Y va para Cavani, pero por alto, sin problemas. Se hace con el esférico. Marc-André Ter Stegen. Está bien, porque yo está animado. Está bonito, hombre. 0-0, bonito. Y barato. Anda raro Cavani. Sí, sí, hay cambio, ¿eh? Se echa al suelo Cavani. Te pide Gattuso ahora desde la banda que se tire al suelo para que tiren el balón. Y que se pueda producir el cambio. Lo tira el Barça. Lo ha tirado. Ha sido Gattuso el que cuando le ha dicho Cavani que no podía continuar, le ha dicho tírate al suelo, tírate al suelo. Está preparado ya Marcos-André quitándose el peto. Se lamenta Gattuso ahora con su segundo técnico. Se han acercado varios jugadores del Barça. Eri García también Jordi Alba va a hablar con Edinson Cavani que, lastimosamente, no va a poder continuar en este partidazo. El uruguayo va a entrar en su lugar. Marcos-André. Bajonazo, Moro, para el partido, para el espectáculo, pero sobre todo para el valencianismo. Claro, claro. Es que los últimos cuatro goles del Valencia vienen de las botas de Cavani, la ilusión, lo que genera, lo que todo el mundo espera. Viene arrastrando problemas en el tobillo desde varias semanas. De hecho, yo creo que lo que dice el Moro, hoy le han apretado, le han vendado, ha calentado y a los dos minutos se ha dicho... Cuando llegó se infiltró algo, ¿verdad? Sí. Yo quedé con él para el tema de las casas. Me llegó un amigo suyo para que le enseñase un poco el tema de las casas por aquí, por la Eliana y todo. Y yo estuve con él y me dijo que venía con el problema del tobillo y que se había infiltrado y que le daba mucha guerra. O sea, que es algo relacionado con todo eso. Pues sí, sí. Y a buenos pies, y a buena cabeza. Y mete a Marcos André, que no sé por qué no le tiene nada de fe a Hugo Duro. Hugo Duro tiene bastante más gol que Marcos André. Mira que ha robado Lewandowski, se la lleva el propio Polaco. Con qué carácter la mete para Dembélé, Dembélé. Dembélé no puede irse. Dega ya, que ha tapado muy bien. Balón en fuera de banda a favor del Barça desde la parte derecha. Me acuerdo que Cavani ha marcado las tres últimas jornadas coincidiendo con partidos que el Valencia no ha ganado. Y es verdad que se tocaba el tobillo, lo hemos visto antes. Sí, se tocaba el tobillo ahí. Sí, sí, esto vio derecho. El balón, por no nombrar a la bicha, sí. Recordemos que no ha ganado porque empató con el Elche, por ejemplo, y perdió con el Mallorca aquí. Se puede titular que desde que marca Cavani, Valencia no gana. O sea, la culpa es de Cavani. Pobre, va a ver si era la culpa suya ahora. Vaya refuerzo. No, no, no hubiera ni empatado, Pedro. No hubiera perdido ya con el Elche y con el Sevilla. Y el que tienes toda la razón, Pedro, que es una golfada que juegue Cavani. No, lo que es raro es que no ponga a Hugo Duro. No me digáis que no. Yo te iba a decir, Paco López. Cuando Hugo Duro empezó, se lesionó y a partir de ahí no ha tenido continuidad. La incidencia de este chico el año pasado, que era uno de los jugadores más determinantes. Es un agitador y es un jugador con gol, como dice Paco. Y ha perdido... Nada, nada, nada. Todo el protagonismo, eh. Bueno, ha perdido el protagonista, se lo ha quitado el entrenador. Dicho esto, vamos a ver qué hace Marcos André. Sí, está muy bien traído el tema. Ter Stegen, que la deja para Mamardasvili. ¿Qué ha hecho Ter Stegen? ¿Qué ha hecho Ter Stegen? La mete para Gabriel Paulista. Gabriel Paulista en corto por la parte izquierda. Debe ser. Era Hichomer. El suizo de procedencia o abstentencia turca. Palón para Hugo Guillamón. Hugo Guillamón a presión de Franky Desjón. Cuidado ahí, que presiona también Lewandowski. La mete por la parte derecha. Mamardasvili para Correia. Lleva la bola Correia. Ahí está Correia. Con él está Ansufate Correia. Se va por el centro. La deja atrás para Schomer. Schomer abriendo para Gallá. Lleva la bola Gallá. No puede controlar Gallá. La traquita está cada vez más cerca, ¿eh, Moro? Sí. Se le escapó a Gallá. Palón en fuera de banda a favor del Barça. Ha fallado el que menos pensaba yo que podía fallar. Tampoco el Barça está yendo a una presión muy, muy, muy agresiva. Está intentando. En algún momento lo hace, pero... Y luego Busquets, que es un jugador que a veces también ayuda mucho la presión. Está bastante fijo atrás. Valde, Valde para Dembélé. Dembélé, Dembélé, Dembélé. Con él está Schomer. Va a centrar. Nada. Centro chut directamente raso. Primer palo sin problemas para el georgiano. Luego darán al descanso el dato de la asistencia final a Mestalla, pero es la mejor entrada en años. Estamos en lleno técnico. Yo creo que por encima de los 45.500, el lleno total es 46.000. Sí, sí, el ambiente era tremendo. Cómo le agarra Erick García a Marcos André. Marcos André le agarra, le sigue agarrando el fuego. Cartulina amarilla clarísima para Erick García porque ha recorrido medio campo agarrando de la camiseta a Marcos André. Correcto, no hace falta explicarlo. Mala noticia para Erick. Que el primer duelo lo pierda ya con el que acaba de entrar. Y ya le va a desafiar todas las veces que pueda. Y tarjeta. Y ganarte la tarjeta ya te va condicionando para el minuto 21. Queda todo... Marcos Alonso en el banquillo por si Xavi le quiera dar entrada como central zurdo. Ya lo hemos visto últimamente en esta posición. Atrás Erick García para Jörgüindé. Jörgüindé para Marca André Terestek en Tecías, Minguella. No, que jugó Marcos Alonso de central con gran efectividad. Y que está en el banco también, ¿no? Sí, pero bueno, es otro tema, Maldini. No, que me río por lo de la efectividad que ha dicho Minguella, no por lo de Pitino. No, no, no. Y este Alba, que es como el Guadiana, que entra y sale, desaparece y tal. Depende cómo le vaya al equipo en el partido anterior. No, Maric salió la segunda parte. A mí me parece más completo. El día del Villarreal ha estado muy bien en ataque, pero me parece más completo Valdea. Valdea ni salió. Balón rechazado para la defensa del Barça para Jörgüindé. Que la mete atrás para Marca André Terestek en Tecías. También Ecuador de la primera parte, 22 minutos de juego, la primera mitad de empate a cero en el marcador. Marca André Terestek en que la abre por la parte derecha para Dembélé. Lleva la bola el jugador del Barça que la deja para Busi. Busi para Pedri, el canario. Semicírculo central abriendo por la parte izquierda para Jordi Alba. Jordi Alba hace la diagonal y la mete por el centro para que se le lleve la mudos y para Ansu. Buen gol. Fuera de juego. Yo creo que viene de un jugador del Valencia. No se ha enterado Ansu que lo está celebrando todavía. Se lo está diciendo Pedri al colegiado. Yo creo que viene de Paulista. Creo que es Paulista el que asiste a Ansu. De tacón. De momento el juez de línea Núñez Fernández levantó la bandera. Vamos a ver qué pasó aquí. La metió Ansu Fati. Y Ricardo de Burgos Benkwechea. Sí, pero el último tocará Lewandowski. Va del Valencia a Lewandowski y luego ya ahí va. Se lo está explicando de Burgos Benkwechea al polaco. Le toco con la mano, que la mano en este caso no tendría que ser considerada porque es involuntaria y no es el que marca el gol, pero es definitivo el toque para que se fuera. Fuera de juego Ansu Fati. Por lo tanto, se mantiene el 0-0. Paulista respira tranquilo. Y Ansu Fati pobre estaba celebrando el gol de espaldas a todo el mundo. Y después ha sido Pedri, quien lo ha hecho con el dedo índice. No, no. Es fuera de juego. Ansu, que naturalmente está en la prelista de Luis Enrique. Sí, sí. Está en esa prelista y él espera y confía en que le llame para ir al Mundial. Le va a jugar bien. Si es titular y juega al nivel que está moviéndole hoy, yo creo que le va a llevar seguro. Porque es un jugador que tiene mucho gol. Schomer para que allá el capitán del Valencia autopase con la cabeza se quería meter. Ha cortado finalmente Valde Peruera fuera de juego del capitán. Va a ser balón, por lo tanto, para el Barça en la parte derecha. Zona defensiva del equipo de Xavi Hernández. ¿Cómo vemos a Xavi Elena? Bueno, tranquilo aparentemente, pero la procesión va por dentro. Minuto 24 de juego. Esta primera parte. Empate a cero en el marcador en Mestalla Valencia-Barça. Allí está Marcandré Ter Stegen enviando el esférico por la parte derecha para Valde. Lleva la bola Valde, atravesando la divisoria. Más adelante de él, por la derecha, estaba Dembélé. De nuevo para Valde. Valde que quiere irse de Almeida. La deja para Pedri. Pedri sobre la posición de Jordi Alba. Jordi Alba que abre para Ansu Pate. Y vamos a ver si se va de Fulquier. Y también de Correa. Muy bueno comúnmente para Jordi Alba. Jordi Alba para Ansu. Se mete Ansu. Balón atrás. Frenkie de Jong la deja para Pedri. Puede tirar. Sin embargo, abre para Dembélé. Dembélé hace un amago. Dembélé de nuevo balón atrás para Jordi Alba. La quería meter para Frenkie de Jong. No llega a su destino. Se equivoca Pedri, que es el que tiene que golpear ahí en la frontal. No chuta nadie. Tenía que tirar ya desde ahí. Es que le falta atrevimiento a veces a Pedri en este tipo de situaciones. La mejor noticia para Valde es esa. Que en una zona central no le pegue. El balón largo ha aplicado Lewandowski. Fernando Morientes. Podría tirar unos cuantos. Lo tienes ahí para pegarle y buscas otra. Tienes ya la solución y quieres otra solución diferente. Bueno, pero sí es que ya la tienes. Además nos deja en mal lugar porque iba yo a decir, tira Pedri y no tira. Es que era lo que te pedía el cuerpo viendo un partido de fútbol. El balón para Valde. Valde atrás para Jules Koundé. Ahí está jugando Jules Koundé. Jules Koundé con el esférico. La mete para Busy Busy para Alejandro Valde. Alejandro Valde para Dembélé. Dembélé pegado a la banda derecha. Dembélé. Ahí está Dembélé. Rafinha. Cada vez cuenta menos. Cuarta suplencia consecutiva del brasileño. Bueno, hoy tenemos 120 millones en el banquillo. De los extremos. Tiene mucho que ver con que prefiera Dembélé en la derecha. No le quiere meter a la izquierda y Ansu Fati se está recuperando. Es que es lo lógico. Es lo lógico que juegue menos. Sí, sí. Pero ficharon con esas palancas. No, no. Sí, pero es verdad que Rafinha no es un fichaje que pidió Xavi. Fue una incorporación de club. Que después le funcionó y al principio le gustó mucho. Pero Xavi nunca puso su nombre encima de la mesa. Pues por eso está en el banquillo. La verdad es que empezó bastante bien. Xavi se intentó mantener a Dembélé a toda costa. Era la prioridad suya. Vamos. Y lo consiguió. Pues ahí le tienes. A Dembélé. Y ahora le han dicho a Dembélé que seguramente después del Mundial quieren hablar de su renovación. Hombre, yo creo que es imprescindible. Bueno, yo te digo, Miguel, algo que le han dicho. No, no, hombre. Es que hay que renovar a los que deciden los partidos. Que hay que sentarse. Exactamente. Bueno, con la lista que hay de técnicos no me extraña. Pues Dembélé ha cambiado de casa a Oli. Vive ahora en San Cubat, cerquita de Ansu Fati. Y está muy feliz. Y Dembélé que ha dicho muchas gracias. Pues me sentaré. Muchísimas gracias. No me lo esperaba tan pronto. Estoy encantado. Me sentaré encantado de la vida. Pedri. Pedri para Valde. Lleva la bola a Valde. Valde para Dembélé. Precisamente ahí está Dembélé. Alé Dembélé. Guzmán Dembélé. Dembélé. Vamos a ver qué haces Dembélé. La deja atrás para Valde. Valde con la bola. Ahí no hay peligro. Tuya mía, tuya mía. En la banda derecha la deja. Carril del 8 para el Canario. Para Pedri. Que abre ahora. Hacia donde no hay nadie del Valencia. Para que tire Frenkie de Sean fuera. Ha de tirar. Tiro con la zurda. A la derecha de la portería de Mamar. Yo soy muy corto, Elena. Necesito una explicación. Dembélé no acaba de renovar. Sí, pero solo por una temporada, Paco. Ah, vale. Sí, sí. ¿Una o dos? Dos. No, no. ¿Una, una? No hay uno más uno. Sí, sí. Son dos. ¿2024? Espera que ahora... No sé. Yo diría que es una temporada solo. No, no, no. Minguely, es una temporada. Lo de Dembélé. 2024 queda un año y medio, ¿eh? Está bien. O sea, está... Ah, vale, 2024. Sí, sí, perdón. Está y otra, vale, vale. Claro. Pedri con la bola cambiando por la parte izquierda para que la reciba Jordi Alba. Jordi Alba, carril del 10, el ex jugador del Valencia. Jordi Alba que la mete para Ansupate. Buen partido Ansupate y la mete para Dembélé. Dembélé, Dembélé, nada. Se la han tapado primero Chomer. El balón de nuevo para Dembélé, servido por Alejandro Valde. Carril del 8, atrás para el capitán Busi. Busi para que juegue Pedri. Pedri que la pierde. La ha perdido Pedri. Se ha dormido. Se la llevó Andrea Almeida, pero el propio Pedri rectifica. Y le quita el esférico muy bien. Yo creo que el Valencia se pone 4-4-2, pero no como está concluir ahora apoyando a Mediocampo. Está incomodísimo. Una línea de 4. Dembélé ahora muy bien se ha ido. Dembélé, Dembélé centrando Ansupate. Fuera. Remató como pudo. De cabeza, pero fuera. A la derecha de la portería de Mamá. Se pone así. Casi siempre hay tres. A parte de que le caiga un gol, que le va a caer. Porque todo el peligro lo está llevando el Barça. Lo ha dejado que ninguno. Es que la segunda parte va a estar reventado. O sea, se está pegando una paliza. Mira, está Fulquier abierto de brazos mirando a Gattuso. Está Kluivert girado, que es el único de arriba que está defendiendo, diciéndole ¿qué quieres que haga? Mira, yo creo que ahora está haciendo el gesto de 4-4-2. Hugo, lo que decías tú al principio, o sea, Guillamón está intentando, o sea, lo que has dicho de los brazos, va Guillamón a todos sitios con los brazos abiertos. Llamando a uno, corregiendo al otro. No hay más que ver lo cómodo que está jugando Pedri. Porque está claro. Lo comodísimo que está jugando Pedri hoy, eso claro, eso para el Valenciano. Claro, si cometes terror en salida. Fuera de banda a favor del Barça, Jordi Alba, para Frank de Jong. Hacer lo que puede, porque no tiene el balón. El Barcelona lo tiene casi siempre. Sí, pero es verdad que está dando sensación de que puede llegar el gol, pero peligro real ha creado Valenciano Sufati. Pero la otra fuera de juego, la que sacó a Madasbili, nada más. Sí, pero si le cae uno a Lewandowski, lo va a meter bien. A ver, ahora Lewandowski, Lewandowski, quebre muy bien a Spola Izquierda, Frank Sufati, y se la llevan Sufati y va a tirar fuera. Era fuera de juego. Te diría, Paco, que creo que ha pasado a 4-5-1. Es decir, a Fulquier lo mete en el doble pivote con Guillamón. André Almeida un poquito por delante, izquierda Lino, derecha Kluiver, arriba Marcos André. Pero es como un dibujo muy irregular. O sea, no hay posiciones fijadas de una línea de 4, otra de 5. O sea, están como muy escalonados y al final, por eso se queja mucho Guillamón, porque es que le encuentra en el costado con mucha facilidad. Y lo que decía, al final está corriendo de una manera que cuando le necesites para dar el último pase o estar en tres cuartos, no va a estar, es que no va a llegar. Fue Gachomer, atrás para Mamardasvili. En el minuto 30, casi 31 de juego, la primera parte, tiempo de juego. Empate a cero en el marcador para Samulino. No va a llegar el brasileño, se ha perdido por la parte derecha, zona defensiva del Barça. Y Jules Koundé se la deja para Alejandro Valde, para que lance de banda desde ese costado derecho de la zona defensiva del equipo de Xavi Hernández. Se toma su tiempo, Alejandro Valde, esperando la buena posición de un compañero para que la reciba Dembélé, Dembélé para Koundé. Koundé hacia Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, que impulsa arriba prácticamente la regala. Es fuera de banda que ha enviado André Almeida para el Barça. Que el Valencia no ha vuelto a ver a Ter Stegen. No, no pasa de medio campo. Desde el tiro del Inu, nada más empezar. Eso es, a los 20 segundos. Eric García para Marc-André Ter Stegen, que juega con el pie, sin mucha presión, la envía arriba, pero de manseída larga. Para Lewandowski ha sacado la defensa. El balón para Correia. Correia, balón largo para Kluiver. La carrera de Kluiver. Sale Ter Stegen. Y luego hay una cosa, Paco. Está haciendo kilómetros el Valencia, además. Porque está con presión alta, pero sin convicción. Y luego el regla le cuesta mucho. En la segunda parte están muertos. Claro. O se colocan bien. Sí. Oye, le ganaba en velocidad a los dos, eh, Kluiver. Esa presión alta cuando saca sus frutos y roba balón, o sea, es súper efectiva. Y durante toda la temporada está siendo efectiva en el aspecto ofensivo. Pero si no es efectiva, o te juntas o... ¡Kluiver! Sí, se queja de que le traba con la pierna que estira a Busquets. Yo creo que sí que hay un ligero contacto, pero ya se venía cayendo de Maduro Kluiver. Y el árbitro que estaba cerca ha dicho que no. Le ha dado la razón a Busquets. Pero ha hecho el segundo caño, eh. Ahora con la pierna. Ahí está jugando Eric García. Eric García. Para Jordi Alba, que la quería meter. Para Franky Desjón, que estaba subiendo. Saca el Valencia. Hugo Guillamón la mete para Samuel Lino. Espérico que va a llegar para Fulquier. Se la lleva Fulquier por detrás. Eric García. Muy bien. La envía atrás para Marc-André Ter Steken. Pero ha robado a Andrea Almeida. Andrea Almeida para Samuel Lino. Cae al suelo Samuel Lino. No pasa nada. No pasa nada. Busca ahí la falta. Muy curcamente, pero no pasó nada. Para tanto dominio del Barça, hemos visto muy poquito en ataque a Jordi Alba. Muy poco. Yo creo que tiene que llegar más. Me acabo de fijar ahora más. Le cuesta incluso recuperar, pero tiene que llegar más. Es que gran control de pecho ha hecho Fulquier. Lo hemos dejado pasar, pero... Sí, porque le pilla un poco mayor, pero no le vendría mal un paso por la masía. Qué malo soy. De visita. Bueno. Que paso, que paso. Se ha ido el control a cinco metros. Que paso. Juega Guillamón. La pierde Guillamón ante la presión del contrario. Y ahí estaba Busi para jugar con Pedri. La pierde Pedri. Balón a Paragallá. Minutos ahora que están atonteando los dos. Sí. Está más igualado ahora. Sí, ha perdido el Barça un poquito ese control que tenía. La mejor definición es que están atonteando los dos. Están atonteando los dos. Además nos pilla en la otra banda, en la banda opuesta. Y no sale de allá el balón. No, pero es verdad que ahora están mejor colocados el Valencia. O sea, ya Samulino no es delantero. Ya se ocupa de bala. Ya está en el centro del campo. Y Cluivera en la derecha. Ahí está André Almeida. Para Fulguier. Fulguier para Chomer. Era ahí Chomer. Jugando para André Almeida. André Almeida, el chaval de Guimaraes. Juega Almeida. Almeida para Correa. Salido Jordi Alba. Mete patadón arriba. Fuera de banda a favor del Valencia. Desde la parte izquierda. Avisos por megafonía. El coche que lo ha dejado maluco. Ha bajado el partido mucho. ¿Aviso a quién? Muchísimo. Se han cansado parece. Aviso ingeniero. Marce Valera. Ahí está. Qué buen profesional. Juega el Barça. Juega Boze. Boze para Ansufati. La quería meter para Franky De Jong. De nuevo Ansufati. Ansufati y a tres para Erick García. Erick García para Jordi Alba. Balón más atrás para Marc André Ter Stegen. Marc André Ter Stegen. La temperatura no es muy alta. Pero hay mucha húmeda. Juega Franky De Jong. Balón largo para Ansufati. La deja pasar a Ansufati. Balón para Lewandowski. Carrera del polaco. Por la protegería con él está Correa. Hace un amago el polaco en el lateral del área. La mete para Franky De Jong. El holandés que va a centrar. Segundo palo. No ha llegado Dembélé. Balón a córner. José Gallá. Cuando... Otra vez una pelota a la espalda de los defensas. Eso lo hace muy fácil el Barça. Sobre todo si vas a presionar arriba y lo haces mal. Ha ido en uno para uno todo el Valencia. Pero con Lewandowski no ha salido un central. Pues es que si corres el riesgo lo tienes que correr hasta el final. Va a sacar el córner desde la parte derecha. Guzmán Dembélé. El minuto 35 y medio de juego de esta primera parte. Vamos. Dembélé, Dembélé, Dembélé. Dembélé. Que la meten más atrás vestido de verde. Marcantre Ter Stegen. Que la meten muy bien por la parte izquierda para Ansu Fati. Ansu Fati lleva la bola. Balón para Lewandowski. Cae. No pasa nada. Pide falta de Lewandowski sobre Gallá. Es cierto que anticipa Gallá. Y Lewandowski yo creo que le traba cuando van los dos a la disputa. Pero el colegiado mantiene que es córner. Parecía. Ha andado córner. ¿Y la situación era correcta o estaban en fuera de juego? Parecía. El que entra por la izquierda está bien. Sí, Ansu está bien. Y Lewandowski está igual un poco adelantado. Ansu está bien y está muy solo. Vaya manera de prepararse para recibir un saque largo el portero. Frenkie de Jong para Dembélé ha sacado ya el córner del Barça. Balón a que trataba de colgar Pedri. Sin embargo, envía por la parte derecha para Frenkie de Jong. Se la quitan a Frenkie de Jong. Pero recupera el canario que la deja balón atrás para Alejandro Valde. Alejandro Valde abriendo por la izquierda para Ansu Fati. Ansu Fati. Tiene mano en el control de Ansu. Dice que no. Y hace un caño, hace un caño. Aga ya. Va a centrar. Centro chut. Va a llegar para Dembélé. El pueblo pedía mano. Balón a Edepedri. Balón a Corre. Es mano clarísima. Y no solo no la ve el colegiado, sino que no la ve el asistente en esa banda. Que es el que la tiene que ver. Porque el cuerpo de Ansu le tapa al árbitro. Más que el asistente, incluso el cuarto árbitro. Se queja Gaia y es el que está viendo lo mejor ahí. Con Ricardo de Burgos. Tengo Echea. Es una manaca que... Se acerca la cara. Se saca allá el corner. Frenkie de Jong. El remate Koundé fuera. El remate de cabeza de Jules Koundé fuera. A la derecha. En la portería de Mamartas Willings. Sale a calentar Marcos Alonso. Está bien Ansu. Ahora, ahora. Pero también te digo una cosa. Es que la manera en la que está colocado el Valencia en el terreno de juego. Es imposible que... Vamos, es imposible. Es un milagro que no vaya palmando. Ha sacado Ter Stegen de largo. Y Ansu Fati ha recibido... Y Ansu Fati estaba solo. Sí, sí. Con 20 metros a la redonda sin nadie a su lado. Nadie. Pero desde el minuto uno, Paco. Que el Valencia está desdibujado. Que el Valencia ha trazado un plan de partido. Totalmente opuesto a lo que necesitaba el encuentro. Es lo que estábamos hablando, Hugo. La definición de las líneas de atrás. La de defensores y del centro del campo. Está como... Uno va a apretar pero el otro está muy alejado. Se le queda larguísimo, Moro. Se le queda larguísimo. Además tu concepto es ir a presionar. No vayas a presionar. Repliega y espera. Y también le falta balón. Que también es un dato importante. Si te falta balón el Barça se siente cómodo. ¡Cabrero! De Valde, 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 Valde. El centro, Valde, Valde. Se va de uno, de otro. Y ha provocado. No, al final dio en el propio Valde. Será fuera de portería para Mamar Dasbini. Bueno, se lamenta mucho Lewandowski. Hacía un gesto con las manos. Como no me lo puedo creer. ¿Por qué no me la das? Tranquilo, tranquilo. Le dice Lewandowski ahora a Valde. Un poco más de calma. Y lo que caliente Marcos Alonso será por la amarilla de Eric García. Lo dejó. Sí, la amarilla. Y porque Eric García, Paco, se está tocando de vez en cuando la zona del adductor. Lleva tiempo con molestias. Y yo creo que es un poco de todo. Juega en corto Mamar Dasbili para Gabriel Paulista. El brasileño. El portero de Valencia no ha parado ni un balón, ¿no? No. Sí, la de Ansufati. La de Ansufati. Una salida en mano a mano, sí. La máscara. Juega Correia, Correia arriba. Cortado Eric García con el pie derecho. La mete para Busse. Busse, que la deja para que juegue Pedri por la izquierda para Ansufati. Si Paco... Y entrará Marcos Alonso, ¿eh? La Valencia está tan cansado que ya ni pasan una bien. O sea, están reventadillos. No le da para pensar, Paco. Sí, con lo que están corriendo como pollo sin cabeza. Cuando tienen el balón en los pies... Lo pierden inmediatamente. Claro. A ver ahora Busse para Ansufati. Quiere irse de Correia. Ahí está Ansufati. Balón atrás para Pedri. Presionado por Fulquier. La deja para Busse. Busse que se revuelve y la mete atrás para Jules Koundé. Van pasando los minutos. Empate a cero en el marcador. Tiempo de juego. Cope. De Paco de Pepe de Lama. El mejor fútbol del mundo. Dembélé. Dembélé para Valde. Valde atrás. Cantando el pueblo de Mestalla. Sí, Eric García. La fe de Mestalla es como Medora. Sigue animando a los suyos. 46.000 espectadores llenando el coliseo valencianista. Lo hace toca y toca. Y el Valencia sigue adelantando mucho la defensa. Y está esperando que le dejen el espacio. Que balón más tonto arriesgado. Horizontal y en defensa. Por suerte para él le han pitado falta. Oye, Koundé mola más con el pelo así. Parece más futbolista. En Sevilla lo tenía así, me acuerdo. Es más Koundé. En un momento, ¿eh? Mucho más. El otro día lleva unas tenencitas con la forma del corazón en la zona izquierda de la cabeza. Ah, pero sí, está muy bien, ¿eh? Un corazóncito, es un central. No hay color. Y impone más, ¿no, Paco? Con ese pelo. Está desesperado Villamor, ¿eh? Ya que estamos hablando de imágenes, a ver si el realizador se enrolla y me pone una imagen de la gradona de Mestalla que es que me pone. Me pone. La grada central, ¿no? Sí, sí, esa, esa. La vertical. Toso para arriba, para arriba, para arriba. Y gente, gente, gente. Pedrito, si quieres ahora te grabamos un vídeo y te pones. Cuidado, Kluiver, que ha robado Kluiver, Kluiver, Kluiver. Muy bien, Koundé. Providencial, ¿eh? Providencial, Koundé. Y Eric bastante flojito. Que hablando de él. ¡Uy, qué falta ha pitado ahora! Ha pitado peligro. ¡Uy, qué falta ha pitado ahora la pérdida otra vez de Pedri. Ha pitado peligro de Hugo Guillamón. Llevaba peligro. Este igual le pisa un poquillo, ¿eh? A mí la otra sí que me pareció... Minuto 41, 41 entrará Marcos Alonso. Vamos a ver, Marcos Alonso. Por Eric García. Esta será fatal. Por Eric García. Falta de verdad, ¿no? Sí, le pegan la canilla, sí. Esto de Eric García yo no sé por qué está tocado. Es que, vamos, la última entrada con Kluiver que le ha ganado. Está tocado Eric García. Está tocado Eric García que se va al vestuario, ¿eh? Sí, sí. Si eres un defensa contundente y no tienes problemas, no puedes entrar así. Estaba pieso ya, ¿eh? Se le veía que ha quitado el pie como diciendo, me va a pegar un latigazo. Pues sí, Eric García sustituido por Marcos Alonso. Balón para el Barça, para Zulfi. Hoy se han asesinado dos internacionales, Morata y Eric García, a ver si llegan a tiempo para la lista. El día 11 la lista, ¿no? El día 11 es. Quedan días. El día 11, sí, señor. A las 12 y media del mediodía, creo. Porque André Almeida para Zulfi ha cortado de nuevo Kunde. Seguramente el mejor del Barça en esta primera parte. Hay falta ahora sobre Busi, balón para el Barça. Siguen tonteando, ¿eh? Para mí el mejor es Ansu. También. Sí, casi del área. Pedri también ha estado bien, ¿eh? He tenido algún balón tonto, pero a Pedri yo sí le estoy viendo bien. Un poco de yo. Le falta de confianza, se nota. Ahí está Ansu que la deja para Jordi Alba. Jordi Alba para Busi. Busi para Pedri. Lleva la bola a Pedri. Vamos, Frenkie de Son que se la pide. Frenkie de Son que se va. En el balcón del área va a tirar. Körner. Desvió Gabriel Paulista. Balón a Körner. No había aparecido hasta ahora. Muy fácil. Llega muy fácil por ahí, por esa zona. Pero si es que siempre va a haber cuatro sueltos. Tal y como está colocado el Valencia. Prácticamente lo único. Tiros y tiros de Frenkie de Jong. Mira, ha tenido que ir a corregir Gallá. Dejando a su parte. En Belén no llega Lewandowski, balón para Marcos Alonso con el pecho. La mete para Koundé. Tapa la defensa. El balón por el otro costado para que juegue Ansu Fati. Lleva la bola Ansu Fati. Ahí está Ansu Fati, Ansu Fati. Balón atrás para que centre Jordi Alba. ¡El remate! ¡Al palo! ¡El remate de Lewandowski! ¡El palo! ¡Qué barbaridad! ¡Al palo izquierdo! ¡El remate de cabeza! Ahí está Frenkie de Jong. De nuevo Dembélé. Dembélé para Pedri. Todavía hay peligro. Ahí está Pedri. Se va a meter Pedri. Acortando Correia. Recupera a Jules Koundé. Es perico que va a llegar para Marcos Alonso. ¡Al palo! ¡El remate de Lewandowski! Viste se nota cuando aparece. ¡Qué bien! ¡Qué potencia de Santos! ¡Cómo anticipa! Pero es eso. Al final, este tipo es el número 9 y aparte que es muy bueno. Y hace lo que tiene que hacer un delantero. Anticiparse y tirar para adelante. Y si va a esa zona, o sea, el defensa que está parado, está muerto. Está muerto. Se masca el gol, el que más lo busca es el Barça. Correia ni ha saltado para molestar. Es un milagro para el Valencia no ir palmando. Sí, sí. No porque haya mil ocasiones. No porque haya mil. La sensación de que el Valencia no está defendiendo nada. Está siendo dominar. Lo que es superior. Mucho espacio está dejando también. Y no está teniendo balón. Le piden algo más los jugadores del Valencia. Porque es cierto que emprendía carrera para irse mano a mano con Ter Stegen. Pero claro, está muy lejos, Pedro. Sí, no tiene controlada la pelota todavía. Hay un jugador del Barcelona más o menos cerca. Por el otro lado. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo que le ha dicho De Burgos. Estaba Jordi Alba allí. Pero la patada, sin ninguna intención. Arriba a la rodilla. Puede ser de roja, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate, fíjate dónde... Sí, pero no, pero no. No se la va a sacar. Bueno, pero que puede ser. Pero se la juega, ¿eh? La patada es brutal. Pero brutal, ¿eh? Después de lo que he visto en el campo del Sevilla, son... Muy alta y muy lejos del balón. Sí, porque ya le había pasado y no tenía otra solución. Añaden un minuto. Pues se lleva la cartulina amarilla solamente. Marcos Alonso. Balón abierto por la derecha para Kluiver. Va a centrar Kluiver. Segundo palo. El rechace de Frenkie de Jong. De nuevo Frenkie de Jong. Frenkie de Jong para Dembélé. Perico para Valde que no puede controlar. Se le fue fuera. Y ha sacado rápidamente el Valencia para Samulino. Samulino, córner. Han añadido uno y quedan 20 segundos. Tapó Valde. Balón a córner. Ahí está Valde con Samulino. Sí, con Marcos André peleando por la pelota. Se mete con D por medio. No le quería dar el balón a Alejandro Valde a Marcos André. Y ahora hay una tangana ahí en el área de Terestegue. Y soldado de Marcos André. Se ha cruzado el campo Gabriel Paulista para meterse por medio. Pues espérate. Es córner y descanso, porque se cumple ya el 46. Ahí descanso por ciento Burgos, Burgos 1 y Ibiza 0. Dale, dale, Oli. Vamos a ver si se restablece la paz y la tranquilidad después de ese saque de esquina. Ahí está de Burgos en Cuechea. Va a reñir primero. Y va a sacar callar el saque de esquina desde la parte izquierda para el Valencia. Pide cabeza al colegiado a Samulino y a Valdez. Está dialogando con Samulino. Con el brasileño. Vamos, que ya estamos en el 46 y 37 segundos de juego. Esta primera parte se añadía a uno. Va a sacar el córner desde la izquierda del equipo de Gattuso. Buscando el gol. Empate cero en el marcador. Vamos, capitán. Va a lanzar. Lanza con el pie izquierdo abierto. ¡El remate fuera! ¡Si lo dirige! El remate fuera. Gabriel Paulista fuera. A la derecha de la portería de Marc André Terescegui. Ha querido eso, dirigirlo hacia el palo más lejano, pero le ha salido demasiado desviado. Sí, estaba mal perfilado. Descanso. Final de la primera parte. Descanso. Valencia cero. Barça cero. Elena Hugo. HH. Hugo Elena. Esperaba Lewandowski que pudiera sacar Marc André Terescegui de portería, pero el árbitro ha pitado el final. Se va a cabizbajo. El delantero polaco que ha tenido la ocasión más clara del Barça y la ha mandado al palo. Dialoga amistosamente el colegiado con Samu Lino, que le reclama alguna acción polémica de la primera mitad. En fila la bocana de vestuario los jugadores del Valencia, cabizbajos, con sudor en la camiseta, han corrido de lo lindo. Veo a Gallai incluso que se está tomando su tiempo. Le va a venir bien el descanso al Valencia después de lo mucho que ha corrido sin sentido. Al descanso, Valencia cero, Barça cero. Se hundió en la segunda parte con el Elche. Imagínate hoy con la paliza que lleva. Es que ya me parece un milagro que no vaya perdiendo el Valencia. Y un milagro que no hayan echado a Marcos Alonso, porque la patada es... Vamos. Con el empate, el Barça, 29 puntos a dos del Madrid. Es decir, que si gana se acuesta líder. Madrid juega mañana a las cuatro y cuartos, recuerdo, en el Bernadio contra el Girona. Y con el empate, el Valencia, adelantado por el Rayo, se quedaría décimo con 16. Que es estar a dos de la sexta plaza, a dos de Europa. Resumen de la primera mitad. Tiros a puerta, uno del Valencia, el de Samulino a los 20 segundos. Dos del Barça. Ansu Fati, mano a mano, la salva con la cara, Mamardas Vili y Lewandowski al palo. O sea, los dos del Barça han sido muy claros. En tiros fuera, uno a tres para el Barcelona también. Llega a la salaria tres a nueve, el triple del Barça. Falta siete, dos. El Barça solo ha hecho dos, pero ha visto dos amarillas. Y en córners, uno a cuatro para el Barcelona, que ha tenido más el balón, claro. Bueno, 68%. Los mejores, Oli. Atrás Koundé, arriba Ansu Fati. Y en el Valencia, Hugo Ballester. Mamardas Vili. Exacto. El árbitro, ¿qué le pones a De Burgos? Por el momento me está gustando, porque esa jugada que hemos comentado de Marco, me parece más dañina, o sea, más fea que dañina, porque va buscando el balón. Y buscando el balón, como el balón está por encima del suelo, al final encuentra la pantorrilla, pero sin hacer daño. ¿Qué va buscando el balón? Claro, hombre. Tú eres un santo. No, no. Se va buscando el balón, lo que pasa es que se encuentra con la pierna. El balón no estaba, el balón no estaba. Por eso no le hace daño. Pues el balón está a dos metros por delante. Y de momento, mientras que no haya camisetas que se suban por encima de la cabeza, de Burgos y de Chana te da. Mensaje, Hermansilla. La hora a hora de Minguella es mi frase favorita. Si supiera, me la pondría de tono de llamada en el móvil. Pues a priori, equipos como el Valencia son los que peor se le deberían dar al Barça. Ritmo alto, potencia. Tiene que estar muy mal Bellerín para poner a Alba y cambiar a Valde de banda. Xavi debe ser valiente y hacer lo que es correcto. Meter a Bellerín y cambiar a Valde de lado. Rafinha por Dembélé también. Decía otro en la misma línea, Tela también, lo de marear a Valde cada semana. Le está cambiando de banda cada dos por tres. Es que ahora, ojito, que el Valencia le faltan Cavani, Nico, Ilaix, Junus, entre otros. Se tiene que notar. Cada día me deja don José María Minguella más impresionado. Qué sabias palabras, un barcelonista con los pies en la tierra. Decía otro Paco sobre lo de la equipación del Barça. Que por cierto, decían muchos, pero si ha jugado un montón de jornadas con ella. ¿Qué ve Paco cuando juega al Barça? A mí se me olvidan los uniformes. ¿Os parece que una de las cosas que tendría que cuidar la liga es esto de las equipaciones? Obligar a jugar con la primera equipación si no hay coincidencias en el uniforme. Porque lo de los equipos con tres y cuatro equipaciones diferentes no me parece serio. Soy del Madrid, pero espero que por el bien de la selección Ansu vuelva en su modo enchufati. Pero que pierda el Barça, eso que quede claro. El vendaje de Cavani también era tema de conversación, el del principio del partido. Eso me ha pasado a mí un montón de veces. Juego vendado por el tobillo y algún día al pasarme he visto las estrellas en los metatarsos. O en el pein exterior este, como se llame. Y dice el último, señor González, le pide un poco de respeto para con sus trabajadores. Que Huguito es un crack, una madrileña afincada en Valencia. Claro que sí. Ole. Pero bueno, hoy lo ha hecho muy mal. Lo mismo pienso que yo. Y habrá problemas en el futuro. De ti. En el futuro. En siete minutos empieza la calificación de la Fórmula 1. Ya está por aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? La emprendida de México, que es mañana a las nueve de la noche de la carrera. Y empieza la final de la Libertadores. ¿La vas a tener puesta ahí de fondo, Maldini? Bueno, sí, en otra pantalla va a ponerla ahora mismo. Sí, le voy a ponerla ahora mismo. ¿Quién gana? Flamengo. Para mí, Flamengo es favorito, lógicamente. Pero bueno. Yo soy de Paranaense. Sí. He hablado hoy con Mario Petraglia. Tienes amistad con Escolari, ¿no? Sí, es mi muy amigo de Escolari. Hoy he hablado con Petraglia. Bueno, estar muy animado. Han hecho una campaña increíble. Ni ellos se lo creen. Pero Flamengo es, aparentemente, superior. Puede ser en la tercera Copa Libertadores que gana Escolari, ¿eh? Se ha hablado con Grimm y con Palmeiras. Y no se retira. Uy, lo que me cuenta Millán. ¿A quién han matado a tiros en Milán hoy? A un histórico líder ultra del Inter de Milán. El personaje, bueno, se define por sí solo. Había estado 26 años en la cárcel. Tenía 69. Con 69 años, ¿seguía siendo el líder de los ultras del Inter? Bueno, es que ya sabes cómo funcionan estas cosas. Lleva ahí metido 50 años. Pues, delincuencia. Para aquí, para allá. Entra y salir de la cárcel. Imagino que seguía teniendo influencia. Y se le seguía considerando uno de los jefazos. Ya no sé la influencia que tendría en otro tipo de ámbitos dentro de los ultras del Inter. Pero la cosa que hoy, han retirado las pancartas de la Curva Norte y toda la primera parte. Y ahora siguen sin animar. Vale. Bueno, ahora os pregunto si queréis cambios para la segunda parte. Vamos a hablar de seguros. Y al hablar de seguro, inevitablemente, hay que hablar de Verti. Vamos a hablar de lo que puedes ahorrar en tu seguro. Ahí, ahí. Porque te interesa en estos momentos locos en los que la vida te pone a prueba. Verti. En el deporte. En el entretenimiento. En la información. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Bravo! Tiempo de jueves. Los número uno del deporte. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! En el deporte. ¡En bota de gol! En el entretenimiento. En la información. ¡Panquillo Miguelito! Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Bravo! ¿Qué tal, Nacho Pla? Jolín, ya estamos aquí. Muy buenas. ¿Qué tal? Tenía ganas de encontrarme... La Batcueva, de nuevo. ...con nuestra querida gente. Bien. Hay gente que nos reclama que cuando se acerca el descanso y dice, ¿dónde están los becarios? ¿Dónde están los becarios? Pues aquí estamos los becarios. Aunque no somos becarios, pero aquí estamos. ¿Quién nos iba a decir que nos tendrían tanto cariño que se acordarían un poquito ni siquiera de nosotros? Os damos las gracias. Son los mejores, nuestros oyentes de Twitch y de YouTube. Os tenemos mucho cariño y os tenemos que decir que tenemos pensado hacernos una camiseta relacionada con la palabra becarios. Hay un tipo que nunca falla. Juan Félix36. ¿Qué pasa, chavales becarios? Así da gusto llegar aquí y que te pregunten y... Pues estamos bien, Juan Félix. Esperemos que tú también. Roja, pero como un castillo a Marcos Alonso, dice Jesús. Esa es la pregunta un poco del diálogo. Lo hemos hecho en una encuesta de Twitch, también en YouTube. En Twitch dice que el 88% sí que es roja y en el canal de YouTube el 71%. O sea, que la gente es roja. A mí me sorprende... Pedrito, nuestro árbitro, tenía sus dudas, ¿eh? No, no. Pedrito no tiene dudas. Pedrito ha dicho que no es roja. Paco ha dicho que sí era roja. Pedrito no. Yo para mí es... Menos roja que roja. No lo tengo todas conmigo, pero yo creo que no es roja. Sinceramente. Becarios, sois lo mejor de tiempo de juego, dice C. Restafeo. Leer los comentarios estos, porque... No, y encima, ¿por qué no somos lo mejor de tiempo de juego? Claro, claro, exactamente. Eso lo sabemos. Porque son falsos. ¿Dónde está Minguella? Se pregunta uno. Minguella está en el salón de su casa. Nosotros fuimos ahí, le instalamos un móvil y él entra desde el salón de su casa, desde donde ha comentado toda la vida. A Pedrito ha dicho que le pone las imágenes de Mestalla, que haya mucha gente en las imágenes de la realización de la tele. A mí me pone la pregunta de Marcos. Becarios, ¿hoy se sale? Pues Marcos se puede cocinar, ¿eh? Se puede cocinar. Estoy intentando liar a Nacho Pla. Por mi parte, solo puedo decir que ayer ya tuve suficiente. Pero no quiere. Él salió ayer, yo no salí. Y no quiere Nacho Pla. Está viejete, está viejete el chaval. ¿Qué cenamos hoy, Becarios? Dice Gusliuz, 2012. Nos hemos comido una hamburguesa buenísima. Nos hemos zampado una doble cheeseburger bastante top. Hoy tocará Bogavante, que va. Nosotros no somos de eso. David, cambia de peluquero, dice Javier López, pero bueno. Qué raro está hoy Álvaro Benito. Y peluquero es el mejor. Oye, era roja, era roja, nos están robando, nos están robando, es un escándalo. La gente muy centrada con lo de que era roja, ¿eh? Y tú mientras, hablando de tus franfus y tus cenas. Pedro Martín nunca justificará una expulsión a un culé, dice Anselmo. Puf, qué pereza salir hoy. Pero Anselmo, vamos a ver que somos jóvenes, Anselmo, por favor. Si no sales un sábado, ¿cuándo vas a salir? O viernes o sábado, Anselmo. No se puede otro día, los lunes. Y el último que voy a leer dice, Becarios, dejad de tenerle miedo a Pedrito y decid lo que pensáis. No, ya lo hacemos, no le tenemos miedo. No, no. A la becario, volvemos dentro. Pedrito es un crack, ¿eh? ...sobre el terreno de juegos, pique, pero ya es habitual, no suele calentar al descanso. Vale, ¿en el Valencia, Hugo, calienta a alguien? En el Valencia misma situación, Paco, calienta todo el banquillo valencianista. No hay ninguno con especial intensidad, recuerdo, nombres como Samu Castillejo o Hugo Duro para llevarse a la boca en esta segunda mitad. Pero no hay centrocampistas que son los que más palizas han dado. Bueno, el número de la suerte, y os pregunto si queréis cambios para la segunda mitad. Mansi. Es el Eurojackpot, y esto es un recordatorio del número premiado de ayer, viernes 28 de octubre del 2022. Los números son el 4, el 5, el 21, el 30 y el 43. Y los soles, el 5 y el 11. ¡Lo tengo! ¡Enhorabuena! Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro? Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Llegamos a las 10 de la noche. Ahí están las señales horarias. 9 en Canarias. En juego el Valencia 0-Barça 0. Y en segunda, enseguida empieza la segunda parte del Burgos 1-Ibiza 0. Así que el Burgos, con esta victoria, seguiría siendo tercero por arriba y el Ibiza tercero por abajo. Pero el Burgos estaría a dos puntos de los líderes, de Las Palmas y Alavés, con 24. Y el Ibiza se quedaría con 11 antepenúltimo. En fútbol internacional está jugando el Liverpool. ¿Qué está haciendo Millán? De momento está empatando. Estamos en el 57 de partido Liverpool 1-Liz 1. El Inter de Milán. Está ganando 58 de juego en su casa, en el Giuseppe Meazza, Inter 2-Andoria 0. Baloncesto, Gran Canaria-Tenerife, Juan Francruz. 4 minutos 37 segundos para la final del tercer cuarto. Gran Canaria 50, Lenovo-Tenerife 46. Gana por 4 el equipo de casa en Badalona, el Juventud-Zaragoza, Juan. 3 minutos para llegar al final del tercer cuarto. 51, Juventud-48, Zaragoza. ¿Ha empezado la Libertadores o hay mucha parafernalia previa, Millán? Un poquito de parafernalia. De momento no ha comenzado en Guayaquil el partido. Ahora abrazo entre los entrenadores. Ha habido, pues bueno, lo típico previo a las finales, pero el partido no ha comenzado. Abrazo muy cariñoso, ¿eh? No se separan del abrazo. Están ahí hablándose al oídito. ¿Ha empezado la calificación de la Fórmula 1 en México, Carlos Miquel? Ha empezado y apúntate que el favorito esta vez es Mercedes. Los favoritos son Mercedes. Han hecho unos últimos libres muy buenos. Pero para hoy, para la pole. Para la pole, pero también podría ser para la carrera. Es un coche que arrimo de carrera. Esto parece un Mercedes Verstappen. El mensaje me acaba de llegar a mi móvil. No esperes una pole hoy de Ferrari. Ferrari está teniendo muchos problemas y también está teniendo, estaba sexto en los libres, Carlos Sainz. Y también está teniendo problemas al pin con su mejor al pin undécimo. Al once décimo tercero han cambiado reglajes. A ver si mejoran ahora, en esta hora de calificación. Vale. ¿Queréis cambios morientes? Empiezo por ti, en el Valencia. Bueno, yo viendo la primera parte y viendo el banquillo también, esperaría a un Samu Castillejo por la derecha, a lo mejor por Kluiver. Y después, no sé si Hugo Duro no cuenta con la amistad del entrenador o qué pasa. Pero también me gustaría verle algún momento. En alguna situación ha metido un doble lateral en la banda izquierda con Gallá y con Lato. Me parecería difícil, pero también podría ser una opción. Pero yo, al que quiero ver, me gustaría a Samu Castillejo como me gustó mucho el arranque de temporada. Yo creo que se tienen que colgar bien, eso lo primero. Sobre todo eso. En 4-4-2 o en 4-5-1. Pero lo siguiente es, como no tiene centrocampistas, porque le faltan justo hoy todos, y esos están reventados, igual meter un tercer central y defensa de 5 en algún momento del partido sigue sin conseguir cruzar el centro del campo. Bueno, lo veremos. Pero es que ahora mismo no me suena que en ningún partido haya hecho eso. Gattuso, ¿te suena a ti, Hugo, que en algún momento se haya puesto con defensa de 3 centrales? Yo creo que lo hizo acabando el partido en Sevilla. Ante la aluvión de ocasiones del Sevilla en la segunda mitad, creo que se cerró con 3. No sería mala opción. Pero no lo suelo hacer. Lo que no me extrañaría para nada es que tirara de un chaval de la cantera, del juvenil o del filial, o Yeyu o Thiago para el centro del campo, a pesar de que son chavales que uno no ha debutado todavía con el Valencia y el otro apenas ratos con Bordalás. Mira, los dos laterales izquierdos, Gallá y Jordi Alba, juntitos y de buen rollo en el túnel, porque ya está en el túnel para salir para la segunda parte. En el Barça-Minguella, ¿quieres algún cambio? Bueno, la verdad es que no hay mucho, ¿no? Es decir, yo creo que cambiará, seguramente entrará Torres, que últimamente cuando ha salido ha hecho gol, creo que ha hecho dos goles. Entonces ya está alguien en la punta que meta goles. Y no sé si le dará salida a Rafinha, que tampoco sé si está pasando algo, ¿no? Pero ha desaparecido de golpe. Y el chico, yo sé que está muy preocupado, porque tiene esperanzas de ir al Mundial y si no juega puede tener esto. Muchas más cosas no puede hacer el Barça. Rafinha va con Brasil seguro, ¿eh? En la derecha, o sea, Vinicius Izquierda, Rafinha derecha. Le tiene ganas pues a Antonio. Sí, bueno, pero ya no entienden que de golpe hay desaparecido. O sea, si le pasa algo... Y luego está el tema de, puede meter a De Jong de pivote, quitar a Busquets y meter bien a Gabi o bien a Kessie, ¿no? Es que yo creo que con tanto dominio lo va a tener el Barça. Sí, pero Malvin y Kessie y Gabi son unos trabajadores fuertes y tal para medio campo. El Barça lo que necesita es claridad, que le lleguen balones a Lewandowski. Alguien que le ponga algún balón a Lewandowski, al goleador. Si no, no se resuelven los partidos, si no le llegan balones a los goleadores. En 45 minutos de dominar, Lewandowski ha tenido un rebate solo. Esto es muy complicado, muy difícil ganar. Atención que tenemos gole en Burgos. ¡Gol de Libiza! Gonzalo Escobar metió el balón por el costado zurdo. No he apreciado el jugador que ha conseguido rematar ese balón para batir por primera vez esta temporada. Ahora sí, a José Antonio Caro, a Churripi que volvía hoy a la plantilla del Burgos Club de Fútbol tras cumplir el partido de sanción, una vez que vio la roja en el último partido aquí en el plantillo. Así que se acabó ahora sí oficialmente el récord propio de José Antonio Caro de Churripi, que ve el primer gol de esta temporada. Recoge el balón de las redes porque ha marcado el Ibiza. El empate a uno, Burgos uno, Ibiza uno. Ha marcado Castel. 47 minutos, que hay que sumar a cuántos minutos estuvo sin recibir un gol. En total son 1.082 minutos los que se han tirado con la portería. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. ¿1.082? El récord de Abel Resino, 1.275. Pero has metido el partido del año pasado. He metido el partido, eso es. Vale, vale, vale. Pues 1-1 el Burgos-Ibiza en el debut de Anquilar en el banquillo del Ibiza. Empieza la segunda parte, ¡oli! Sí, señor, con saque de centro del Barça. Está Pedri preparado para poner el balón en movimiento. Con empate a cero en el marcador y el crono también a cero. Para que comience esta segunda mitad, vamos Pedri, saca Pedrilla. Sin cambios en el Barça, sin cambios en el Valencia. Ninguno en el Barça, solo se ha producido un cambio en el minuto 41. Por la lesión de Eric García ha entrado Marcos Alonso. En el Valencia sale a calentar ahora Hugo Duro. Y el dato de la asistencia, se han tenido que apretar mucho en Mestalla hoy porque el oficial es 46.007 personas. ¿Y cuántos han dicho que era el aforo? 46.000, ¿qué? 46.000. Se han colado 7, ¿no? Se han colado 7, sí. ¡Qué grande! Y ya, aparte de los niños, venía con algún amigo que otro. Frenkie de Jong para Jordi Alba. Jordi Alba que la deja atrás para Marcos Alonso. Lleva la bola Marcos Alonso. Empate a cero en el marcador para Jules Kündé. Jules Kündé con el esférico, con él está Marcos André. Y la deja de nuevo para Marcos Alonso. Abriendo por la parte izquierda para la salida del volante izquierdo. Frenkie de Jong, Frenkie de Jong. Carrera para Lewandowski. Ha cortado, sin embargo, Tomer. Sin Maldini. No, que se desespera Fulquierdo veces seguida. Le mandan la presión y nadie le sigue por detrás y sale el Barça muy cómodo. Y la segunda vez ya ha hecho un gesto como diciendo, pero bueno. Le ha mandado a Almeida. Le ha dicho directamente, oye, tira para arriba. Y yo me quedo con este y han salido fácil. Ahí está Pedri. Pedri abriendo para Dembélé. Dembélé, Dembélé. Con él está Gaia, que le está esperando. Dembélé envía en Diagonal atrás para Busse. Busse que la deja para Ansu Patti. La deja pasar muy bien para Jordi Alba. Jordi Alba para Ansu. En la frontal del área Ansu puede armar el tiro. Atrapado el defensor. Sale Correia. La deja para Marcos André. A punto de perder Marcos André. La recupera el Barça. Está Paulista tendido sobre el terreno del juego. Para el juego, el colegiado. Para ver qué le pasa al futbolista hispano-brasileño. Y el Valencia sí igual de mal colocado. Espérate que le dura el récord a Churripi, Burgos. Sí que le dura. Sí, porque se acaba de anular el gol del Ibiza por fuera de juego. Lo ha estado revisando el Bar. No ha hecho falta que el colegiado se acercara hasta la pantalla durante tres minutos. Ha estado esperando la decisión desde el centro de la pantalla de Bar. Donde allí le han comunicado al colegiado que había fuera de juego en ese balón. Que metió el jugador Gonzalo Escobar hacia Sergio Castel. Y ese remate final estuvo en fuera de juego. Así que podemos decir que continúa el récord de José Antonio Caro personal. Aunque luego Pedro Martín puede decir que se acabó con los 928 minutos. Ojito, Paulista se ha podido fastidiar el tobillo. Y al taponar el tiro luego apoya mal. Sí, va cojeando. Pero bueno, de momento sigue. Oye, Gattuso es Vizco. Me ha parecido que era Vizco ahora cuando lo han enfocado. No, vuelve a tener problemas con el ojo, Paco. Con la enfermedad que ya contamos en su momento. Pobrecillo. Ha vuelto a tener problemas con la enfermedad que tiene. Y de hecho ya llevo parche en su momento. Y me cuentan que lo arrastra desde el partido contra el Mallorca. Vaya, ¿y puede trabajar normal? En principio sí. Yo ya más allá de lo que le suponga él en el día a día. Pero sí que el otro día, por ejemplo, Villarejo me decía que no miraba a la cara en sala de prensa porque ve doble o triple. O sea, es una cosa con mucho problema. Yo me di cuenta que en la sala de prensa cuando respondía miraba hacia la mesa. No miraba hacia quien le preguntaba. Entonces pensaba que era un tic como Marcelo Bielsa que hace lo mismo. Que cuando le preguntas mira a la mesa en lugar de mirarte a la cara. Pero no, no, es verdad, es verdad. Es verdad que tuvo aquel problema y le veíamos con un parche durante mucho tiempo. Pero Marcelo Bielsa es muy tímido. Sí, pero mira a la mesa cuando le... Marcelo Bielsa es muy tímido, no mira nunca. Y se la pide. Balón al espacio para Pedri. Pedri que va a centrar. ¡Va a Mardas Vili! Ha centrado Pedri. No me explico cómo lo ha dicho. No intenta cambiar. Cualquier movimiento de Lewandowski desde la zona de centrales a la espalda de los mediocentros siempre recibe solo. Pero Pedri también recibe solo en ese... Sí, están recibiendo todo ahí. Todo el partido recibiendo solo Pedri, pero todo el partido. A los costados de Guillamón y del otro centro de la pista. Se suman comodísimo. Castillejo y Lato al calentamiento. Al Lato lo ha utilizado muchas veces ya desde la pretemporada en el tribote. No me extrañaría que fuera un recurso para tratar de reforzar y meterle... Eso es. Muy defensivo. Más que buscar soluciones ofensivas, el Valencia necesita posicionamiento. Y aparte de eso, está pensando un poco en defender, defender bien para tener un poco... Y hacerle algo de daño porque no está haciendo nada de daño. Que quieren saltar los 3. Correña para Marcos Andreno. Ya que ha llegado Sabolino. Gol. Y no lo anulan. Gol, 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 gol. Se lo da, ¿no? Bueno, mira. Tan gol parecía falta en ataque del Valencia. Vamos a ver. Está rodeado el árbitro. Ricardo de Burgos Ben-Guechea. Samuel Lino es el que lo ha metido, pero... Qué reclama. Samuel Lino lo ha metido dentro de la portería. Está hablando ahora con Dembélé. Ricardo de Burgos Ben-Guechea se lleva. Va al VAR, va al VAR, ¿eh? Va al monitor. Va al monitor. No lo tengo claro. A revisarlo porque Jules Kunde le decía que había mano y ahora va a revisarlo el árbitro al monitor. Pero eso lo tendrán que decir desde arriba, ¿no, Kunde? Desde arriba estaba Iglesias Villanueve en el VAR, pero él se lleva la mano al oído y dice voy al VAR. Ah, pues mira, es que ha echado la mano hacia el balón. No sé si lo llega a rozar. Sí, lo roza. Sí, Marcos André. Si no lo toca, es gol de Samuel Lino igual. Vamos a ver. Ha tocado al monitor para certificar la anulación de este... Presunto gol de Samuel Lino. Una mano intencionada. La roza. Seguramente el balón hubiese llegado al mismo sitio. Igual. Sí que no cambia la trayectoria, pero es que hay que ser borrico. No, no, tremendo. Y no hay empujón de Kunde, ¿no? Lo ha tocado, lo ha tocado seguro. Hay un cuerpo ahí, pero muy leve. Lo ha tocado seguro, nada, lo ha anulado, lo ha anulado. Qué borrico, Marcos André. Pero ¿cómo protesta Marcos André? Marcos André se está quejando que dice que lo que pasa es que el movimiento de su brazo viene precedido de un empujón de Kunde. Él se queja del empujón y no hay un empujón de Kunde. Y entonces él dice que el movimiento del brazo viene precedido o viene forzado por el empujón de Kunde. Creo que está bien anulado. Hombre, claro. Muy bien anulado. Es que no hay ningún empujón de Kunde. Ninguno. Mira que ha hecho poco Marcos André, pero lo poco que ha hecho está mal hecho. En el Valencia, digo, no digo hoy. O sea, ¿qué piensa? ¿Que si lo mete por la escuadra con la mano se lo van a conceder? Pues le ha fastidiado el gol a Zemuelino, ¿eh? Se lo ha fastidiado. Es un gesto un poco instintivo, absurdo. Es un gesto instintivo y él no se da cuenta que hay alguien detrás que puede aprovecharlo. Lewandowski para Pedri, ahora contragolpe del Barça, Pedri, Pedri abriendo por la parte derecha para Dembélé. Lleva la bola Dembélé, la deja para Pedri. Se mantiene el empate a cero en el marcador. Lo mejor. El resultado momentáneamente para el Valencia. Lo peor que haya hecho esa tontería. Marcos André para que no subiera el gol de Zemuelino. En el fútbol antiguo, ese tipo de manos era muy complicado para el árbitro verlo. Muy tanto. Entonces, yo sé que es un gesto instintivo totalmente delantero. Oye, el atopo con lo que sea. Pero es que hoy en día ni te merece la pena ni siquiera. O sea, por no meter a Hugo Duro y meter a este. Exacto. Ahí ha tenido el problema. Ha habido manos... Porque Hugo Duro ahí no llega con la mano. No. Manos que acabaron en gol. Aquella de León, si me parece, ¿no? Contra el Español. Contra el Español. Y la de un tal Maradona. Sí, pero aquella es tremenda. Pero sí, sí. Con Varte la caza. Por cierto, se come el hino a Valde al cerrar el segundo palo. Balón para Marcos André. Buena posición, Marcos André. Cae con Koundé. Sin embargo, rebaña el balón antes de que saliera fuera de portería. Salvando Marcos Alonso el balón que iba a rematar. Kluivert. Y su un delo es todo en esta... Jules Tundelo es todo en esta defensa del Barça. Yo estaba diciendo que el Valencia necesitaba cambios defensivos para generar algo ofensivamente. Pero primero desde el posicionamiento y generar algo de duda a la defensa del FC Barcelona. Bueno, esta jugada cuanto menos le mete un poco la incertidumbre. Es lo que necesita el Valencia, que los tres de arriba aparezcan. Aquí conduce, la deja para Ansu, se mete Ansu, 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 ¡fuera! ¡No le ha hecho penalti, Tiguerri yendo al suelo de milagro. Entrarán Rafinha y Ferran Torres. ¿Ves? Pues... Aquí lo han escuchado. Rafinha y Ferran. ¿Y se ha hecho daño, Correa? Dembélé va a ser uno. Y yo dudo que quite a Ansu, porque Ansu está bien. Sí, es que puede colocar a Ansu como nueve y quitar a Lewandowski, por ejemplo, ¿no? A Ansu si lo quitas será por el físico. No, hombre, no, que es broma. ¿Cómo va a quitar a Lewandowski? Porque no tiene minutos. No, estaba pensando en que a lo mejor quitar a De Geo, pero es que De Geo no acaba de hacer esta jugada. O a Busquets. O a Busquets. Ansu está haciendo el mejor de los de arriba. Así le quitas por el físico, pero el chaval... Puede quitar a Busquets y colocar a De Jong de medio centro. Mira, mira, cómo presiona el Barça, ¿eh? Cómo presiona el Barça en el área. Balón por la parte derecha para Correia, Correia. Que la deja para Hugo Guillamón. Hugo Guillamón. Le agarran, le agarran. Y será falta a favor del Valencia. Y entrará también Gaby, ¿eh? Triple cambio, Abraham. Ferran Torres y Gaby. Y tiene que seguir con problemas Gabriel Paulista, porque ha sacado a calentar a Ozcayar, al central turco que debutó la semana pasada contra el Mallorca. No estuvo mal, ¿no? No, a mí me gustó mucho. De hecho, yo pensaba que iba a ser titular. Lo que salió es poco lo que le hemos visto, pero en unos pocos minutos estuvo bien. No, no, estuvo muy bien. Y además vi que luego le hicieron flash interview y que se atrevía a hablar en castellano. Muy bien, ¿eh? Ha intentado tirar un caño full-qué. Ozcayar. Balón a córner a favor del Valencia. Se ha oído más fuerte el Valencia. El cero del Inter. Lo marca Correa. Golazo del ex del Sevilla. Estamos en el 73. Inter 3. Andoría 0. Estamos en el minuto 9 y medio de juego de la segunda parte. Y ahí comunicado de Erick García. Luego os digo lo que tiene. Vamos a ver Kluiver que va a tratar de lanzar el saque de esquina. Se acerca de él también, Gallá. Y está Kluiver. Empate 0 en el marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Seis hombres del Valencia prestos a rematar en el área de castigo. Vamos Kluiver. Cuando lo diga el árbitro. Vamos. Ahí está. Que la deja para Gallá. Gallá. Balón atrás para Andrea Almeida. Andrea Almeida para Kluiver. Centrando Kluiver. Segundo palo. El balón que se va a pasear. Salió por la línea de fondo. Va a ser puerta. Va a ser puerta. Hablabas de Erick García Elena. Ahora se produce el triple cambio. Primero va a entrar Ferran Torres en lugar de Ousmane Dembélé. Pitos para Ferran Torres. Por su pasado valencianista. Ahí no le pordenan cosas. Vaya bronca de Nostalda. ¿Quién partió sin primera, Ferran Torres? La bronca para Ferran Torres. Se retira Sergio Busquets. Está encantado. Le va a sustituir Gaby. Bien. Sí, va a poder de Jong. De Jong de Busquets. Y se marcha Ansu Fati. Va a entrar en su lugar. Rafinha se marcha a cabizbajo el 10 del Barça. Pues yo hoy no lo hubiera quitado. Las dos bandas cambian, ¿eh? A Rafinha. Yo tampoco. Depende en el campo por Ansu Fati. Tema físico. Pero Pata se ve del físico si le aguanta. El peligro estaba llanto. Está ganando todas las carreras. Déjale 10 minutos más. Pero eso, hasta el 70 puede aguantar. Bueno, a ver. Gabi se puede lanzar, ¿eh? Oye, ¿habéis entendido alguno del gilicórner este que ha sacado Valencia? No. Lo normal es que es para que haya movimientos de los que están en el área. Pero es que no se ha movido nadie de los que estaban en el área. Yo espero criticarla hasta que he visto que no era gol. Yo he hecho mal nota. Teníamos un comunicado de Erick García. Sí. Tiene unas molestias en la zona inguinal del muslo izquierdo. Mañana le van a hacer más pruebas. Está ahora sentado en el banquillo. Pero ya os contaba que lleva tiempo arrastrando molestias. Y hoy ha sufrido ese dolor y ha pedido el cambio. Por ahí pasa un músculo que se llama el Pessoas. El Pessoas isquiliacus. Pessoas. Que es súper doloroso. No se rompe, pero te limita un montón. O sea, en toda la zona de la India. Alejandro Valde se la llevó a Alejandro Valde. Perdona Moro. Ahí está Alejandro Valde. Se va por el centro. Y la deja por la izquierda para Jordi Alba. La mete para Pedri. Pedri se le queda el balón atrás. Sale desde atrás el Valencia por mediación de André Almeida. Metiendo el esférico para Fulquier. Esférico largo por la derecha. Corriendo. Es Kluiver. Lleva la bola cerca de la línea de fondo. Kluiver. Buena ayuda. El Barça. Y será fuera de banda. Se le bajó la persiana a Kluiver. Sí. Al final fuera de banda a favor del Barça. Oye, Lewandowski dirá. Y no tendrá. Ahí está. Ahí está. Ahí está Lewandowski. Dirá Paco. Lewandowski. Lewandowski. La mete para Rafinha. Se mete Rafinha. Corner. Paulista se ha cargado por el camino a Gaby. Sí. Pero Gaby se levanta rápido. ¿Qué dirá Robert Paco? No. Que no tendrá el Barça alguien diestro para que le ponga un balón desde la derecha. Porque son todos zurdos. Bueno, aún así Rafinha mete buenos balones desde la derecha. Pero vamos, es verdad que un centrador de verdad. Ni siquiera un lateral derecho para ponerle un balón colgado. Partido en la segunda parte tiene más ritmo que en la primera parte. Que lo que él ha rematado es un centro del lateral izquierdo, Jordi Álvarez. O sea, es que cualquier balón que cuelgue es bien colgado desde los costados. Levanta el brazo derecho Rafinha. Rafael Díaz Rafinha, minuto 13, empate cero. El primer palo ha sacado Andrea Almeida. Férico para Pedri que abre de nuevo para Rafinha, pero mal. Será por lo tanto banda a favor del Valencia. Un dato curioso, Oli, porque se ha retirado Busquets, que ha visto nueve cartulinas, nueve amarillas en trece partidos. Y ha entrado Gabi, que si no me corrige Pedrito, leí que es el jugador que más faltas comete de las cinco grandes ligas. Gabi es el jugador que más faltas ha cometido hasta el momento en las cinco grandes ligas. Sí, pero ya te dije mi teoría. Es nuevo y se le perdona. Pero... Ha visto una amarilla en Liga y otra en Champions. En el Mundial a ver qué pasa, Paco. Si se lo perdonan o no. Ya es otro escenario, claro. Es un futbolista tremendo. Ahí estaba cuando Klüben la deja para Correia. Patadón de Correia abriendo por la parte izquierda. Ha salvado momentáneamente Koundé. Se la lleva Samolino. La deja para Andrea Almeida. Este para Marcos André. Marcos André para Samolino. Samolino, Samolino, Samolino. Koundé. Se le ha quitado Koundé, que ha aguantado muy bien. El mejor del Barça. Pero el Barça en la segunda parte está para mí bastante peor. Balón para Rafinha. Es que él sostiene la defensa, Maldini. Sí, sí. El solito. Valencia ataca más, eh. Valencia ataca más que en un primer tiempo. Termina el señor. Empate a cero. Tiene alas el Valencia. Con la parte izquierda, Gaia. Centrando, Gaia. Nadie. Se fue por el otro costado. Sin embargo, el pueblo. Vaya zurregazo. Al capitán del Valencia. Termina la Q1. Sí, ha terminado la Q1. Han pasado los dos españoles. Es quinto Sainz sin hacer un segundo intento de blandas. Se ha podido ahorrar neumáticos. Tercero Leclerc. Te había dicho, Hamilton el más rápido. Y con quinta vuelta de neumático. Tiene mucho mérito. Pegado a él a 53 milésimas de Stappen. Y también ha pasado Fernando Alonso. Pero los alpín van a sufrir para la Q3. Décimo con a 21 milésimas. Un décimo Fernando Alonso. Dale, Oli. Ahí estaba jugando Lewandowski. Recibiendo cerca de la banda izquierda. El saque de banda del Valencia. Finalmente esa jugada se perdió por la línea de fondo. Y será portería para Marc André Terestecken. Marcos Andrés no lo puede ir a mejor, ¿eh? Lleva la bola. Una prueba con par de amarillas, eso sí. O Frank Desjong para Valde, Valde para Jules Koundé. Jules Koundé para Frank Desjong. En el minuto 15 y medio de juego de esta segunda parte. 0-0. ¿Tú ves, Minguella, que va a ganar el Barça? Hombre, yo espero que gane el Barça. Pero Valencia en la segunda parte ha arrancado con más fuerza. Llega más veces al área contraria y te puede marcar un gol también, ¿eh? Marcos Alonso que la envía larga para Gabi. Dentro del área Gabi escorado cerca de lateral. Corner. Sacará desde la derecha Rafael Díaz Rafinha. Minuto 16. Se ha recuperado Gabriel Paulista. Se siente a azcallar. Volve a salir a calentar Hugo Duro. Ahí está Rafinha que va a poner el balón en movimiento con la zurda. Como siempre desde la parte derecha. El brasileño. Vamos allá. Rafinha centrando la meta. Atrás para Pedri. Pedri otra vez por la derecha. Ahora para Frank Desjong. Frank Desjong para Pedri. Va a colgar Pedri. Tapó Kluiver. Fuera de banda a favor del Barça. Desde la derecha cerca del banderín de córner. Acaba de empezar la Libertadores. Bueno, ya a 20 minutillos. Y se ha lesionado uno de los que conocemos. Sí, Felipe Luis. El ex del Atlético de Madrid. El Deportivo de La Coruña. En un golpe ha tenido que ser sustituido. Así que ha durado 20 minutos en esta Libertadores. Que sigue Flamengo 0. Atlético Paranaense 0. 37 años tiene Felipe Luis. Eso iba a decir veterano ya. Ya ganó una con Flamengo. Y David Luis. Que está ahora allí. 35. Bueno, y se ha lesionado Arturo Vidal. No está ni para la final. Yo creo que está en el banquillo. ¿Ah, sí? Sí, está en el banquillo. El balón lo recibe Marc-André Ter Stegen en el minuto 17. 0-0. Abriendo hacia Alejandro Valde. Puede estar lesionado. Alejandro Valde. Ha cortado André Almeida. Esférico de Paulista. Paulista para Marcos André. Marcos André. Para Fulquier. Fulquier. Nada le quería meter. Pero ha tocado el defensor del Barça Balón para Marc-André Ter Stegen. Que abre muy bien por la parte izquierda. Esférico que va a llegar para Ferran Torres. Ferran Torres. El pueblo le está silbando. Se mete Ferran. Ferran que se mete en el área. Va a tirar. Mamardas Billy evita el córner. Le decía Lewandowski a Ferran. ¿Por qué te la juegas tú? Si yo estaba a tu derecha y Rafinha. Si estaba para darle el pase. Incluso en mejor posición. Bueno, y le ha respondido Ferran. Porque estoy en Valencia. Me están pintando. La bronca me pone, ¿no? No tengo que hacer gol. No es juego de titular y tengo que demostrar algo también. Sí, sí. Me están pintando tal. Déjame tirar. Y bueno. Al final, Dio en Gabriel Paulista llevó el córner. Mamardas Billy. Yo sé que está jugando mal. Lo que quiero destacar. Perdona, Paldini. Es que Lewandowski en estos últimos partidos ya se está acostumbrado. Acostumbrando a echarle un poco más la bronca a sus compañeros. Que antes no lo hacía y ya tiene más confianza ahora. Problema si se aburre. Bueno, vino para jugar la Champions y de momento... Por eso te digo. Pues eliminado. Sí. Eliminado. Pero bueno. Esperaba jugar la Champions. Ganarla. No solamente la fase de grupos. Bueno, por lo menos competirla y ganarla si es posible y marcar goles. Pero no va a ser posible. No, goles sí que lleva. No, marcar más goles en la Champions. Martes ganamos en Chequia. ¿Con qué equipo jugará Xavi y Minguella? No sé, hombre. Jugará combinaciones, haciendo pruebas. Hombre, supongo que jugará Piqué, ¿no? Si no tiene minutos en Pilsen y apaga y vámonos. Piqué, Kessier, Pablo Torres. Todos los que no juegan nunca, ¿no? Claro, seguro. Y reglamentariamente, Pedro, ¿cuántos chavales están en la primera plantilla? Ahí en la UEFA vale todo. Sí, Oli, pero muchos inventos tampoco puede hacer porque el Barça se juega 2,8 millones de euros. No me extrañaría que jugara Lewandowski. Sí, no me extrañaría. Es que recuerdo, recuerdo partidos que no se jugaba nada cuando Johan Cruyff o cuando Guardiola y tal. Y jugaban, pues gente que era del B entonces. ¿Os acordáis? Los últimos partidos. Pero no estábamos tan necesitados. Ahora hay que ganar en Chequia como sea. Ya. Bueno, juega Pedri. Pedri para el Schülkunde. Schülkunde que la mete. Y han perdido mucho dinero, claro. Ahí está jugando Marcos Alonso. ¿Qué más da? Balón directamente en línea de fondo por la parte derecha para Mammar Dasbili. Vaya balón de Marcos Alonso. Muchísimo dinero. Por jugar los dieciséisavos de final de la Europa League te dan una limosna. 500.000 euros. Por pasar a octavos de final de la Champions, 9.600.000. Oye, y la cofres ya pagan directamente entonces, ¿no? Sí. Por jugarla, sí. Sí, sí. Por jugarla. Ahí está Correa, Correa, lateral derecho, Correa que quiera y se se la quita Lewandowski. Esférico que va a llegar por el centro otra vez para el polaco. Jugaba con Pedri. Se la quitó Gabriel Paulista. Contragolpe de Correa. De nuevo ha robado Gaby. Ahí está peor la segunda parte que la primera. Correa ha hecho la misma que en el primer. Menos mal que la ha resuelto luego. Conduce hasta que se estrellas. Tocca. Correa al lado del área, eh. Cuidado. Es que son tres metros de su propio área. Le quiere meter emoción al partido. A mí me la mete. Se retuerce de dolor Hugo Guillamón delante del colegiado que le dice Sigan. Y Gaby va a Hugo Guillamón y le dice, si no te he hecho nada, si no te he hecho nada, levántate. Jordi Alba, no llega Rafinha por poco. ¡Gol! Centro de Jordi Alba. Providencial Gallá, eh. Salva Gallá. Le perdió por el otro costado. Providencial Gallá. Por fin ha aparecido Jordi Alba en ataque, que le estamos viendo, pero muy poquito a Jordi Alba. Salva Gallá. Un gol de Salva, eh. Es inteligentísimo. Ya en la primera parte, acordáis con aquella de Lewandowski que se adelanta y la salva en extremis. Y otra, o sea, son dos balones de gol, eh. Hay que adelantarse y sobre todo despejarla bien, porque puede ser gol de... Te la puedes meter tú en propia área, claro. Salva Gallá y muy bien hecha casi siempre. O sea, tú sos el que hace de una plancha. Ahí le ayuda. Oye, Guillamón sí puede tener dolor, eh. Porque golpea balón y choca Gaby contra la cara interna de su rodilla, le puede doler. No digo que sea falta, eh. No, no, no. Pero le puede doler. Parecía casi, casi que se jugaba un poco también el físico, el propio Gaby. Aparte, Guillamón ya está vendado la rodilla, ¿no? Agachando la cabeza, ¿no? Sí, no, no. Sí, sí, tiene un vendaje, pero aparatoso. Gaby mete la cabeza en un ventilador, o sea, es que le da igual. Sí, pero era la otra rodilla. Se ha perdido el balón por la línea de fondo. ¿Y qué van a dar? El saque de esquina. Sí, sí, Jornel. Y cartulina amarilla. ¿Para Lino por protestar? ¿O para quién? ¿Eh, Hugo? Creo que sí, para Lino, eh. Sí. Sí, pues le ha gritado la cara en línea. Sí, sí, hacia Lino. Y Samuel Lino, cartulina amarilla para el brasileño del Valencia. Saca ya el saque de esquina desde la parte izquierda. Ahí está Freki de Jong metiendo la cabeza. Saca desde atrás a Chomer. Y envía el balón fuera de bando a favor del Barça en la divisoria de los dos campos. Mira que han intervenido poco los porteros, tanto uno como el otro. Va a sacar desde la parte derecha Alejandro Valde. Cerca del banquillo de Gennaro Gattuso. Los cambios del Barça mucho no han mejorado, ¿eh? Al equipo. No, por eso. Nada. Vamos, Valde. Es para hoy. Vamos, Valde. Valde la deja para Gabi. Gabi, balón atrasa para Jürgen de Jürgen de Jürgen de para Marcos Alonso. Presionado levemente por Fulquier. Es Férico que va a llegar por la izquierda jugando perfectamente el balón a Pedri. Se la lleva Pedri, Pedri, Pedri. Le acompaña Ferran Torres. Se va por el centro Pedri. Ahí está el canario Pedri. Pedri que la mete para Gabi. De nuevo. Otra vez Gallá. Otra vez Gallá. De nuevo Gallá. Uy, y ahora empujón de Gabi a Mamardasvili. Tropezón yo creo, ¿eh? A que empujón se ha tropezado yéndose para atrás. Se ha quejado ahí Mamardasvili. Y ahora va Gabriel Paulista a pedirle explicaciones a Gabi. Y le dice Gabi, pues yo no he hecho nada. He tropezado con él. Está gallo en el suelo. Agotado, ¿eh? De los sustos que está pasando. Sí, sí, sí. Es que Correia se va arriba, pierde el sitio. Cuando se quise. Y después le entra a Pedri y le entra en una zona donde sabe que se la va a hacer. Se la hace. Todo el espacio por delante. Y otro de los que está sufriendo, bueno, el centro del campo están sufriendo todos. El pase es con Caño, por cierto. Si la controla bien Gabi es mano a mano con el portero. Muy buen pase de Pedri. Minuto 23 de juego de esta segunda parte. No hay goles. Minguella, empate a cero. No, si no hay tiros a portería. No es que no haya goles, no hay tiros a portería. En la segunda parte ni uno, creo. En la primera parte sí, los de Anso y Lewandowski. Qué bronca Ferran Torres a Marcos Alonso porque le ha tirado un desmarque y no le buscó en largo. Sí, sigue con los brazos abiertos. Sí, sí. Son los bonitos. Vamos, Rengue de Jong. Cuando el Barça, el balón que va a llegar para el Jules Koundé. Gabi cae al suelo. Rafinha jugaba con Ferran Torres. Balón a córner. Antes del córner situamos marcadores en el resto de los partidos que tenemos en el juego. En segunda en Burgos. Seguimos con el momentáneo triunfo del Burgos Club de Fútbol que se impone 1-0 con el gol de Mourad al inicio prácticamente del encuentro. En el minuto 3 ya estamos en el 27 de la segunda y sigue mandando el Burgos 1-0 al Ibiza. Ahora situamos baloncesto y fútbol internacional pero hay córner. Camino del minuto 25 de juego de la segunda parte con el pate a cero. Rafinha centrando. No pasa absolutamente nada momentáneamente balón por el otro costado para el Barça. A ver si saca fruto de este centro. Ha rechazado Chómez. Llama a Lato Gattuso. Baloncesto. Gran Canaria-Tenerife recta final Juan Fran. 3-55 para acabar el partido. Gran Canaria 58, Tenerife 71. Y en Badalona Juan. 1-20 para llegar al final. 68, Juventud 70, Zaragoza. ¿Cómo va la final de la Libertadores? Está empatada a cero cuando vamos a llegar a la media hora de juego. Flamengo 0, Paranaense 0. El Inter de Milano en Italia. Está ganando con solvencia 3-0 a la Sampdoria. Estamos en el 88. ¿Y el Liverpool? Se la está pegando. Quedan solo dos para el 90. Lo está intentando pero de momento empata Liverpool 1, Leeds 1. Liverpool se le está cayendo a Klopp. Noveno. 17 puntos. Yo creo que ya no tiene opción de ganar la Liga. Así no. La Liga dice. A ver si se mete en Champions. Está 7 de Champions. El Liverpool no ha hecho bien el traspaso de jugadores. El cambio de jugadores. Y el Leeds está en descenso. En Fórmula 1 la Q2 en marcha. 8 minutos para el final y están dominando los Mercedes. Primero Hamilton a 13 milésimas. Razer se cuela a botas. A 2.200 metros de altura de repente un Alfa Romeo vuela. Cuarto Verstappen. Quinto Norris. De momento los españoles sin tiempo. ¡Qué aceite de oliva! No ahorres en las cosas que te gustan. Ahora es lo que pagas por ellas. Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonell de un litro. Picuálog y Blanca Huardequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,18. Además hay un millón de euros en premios. Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Vienen dos cambios en el Valencia, pero ojito, lesiona en el Barça. Sí, está Jules Koundé en el suelo y se toca la parte posterior del muslo izquierdo. Se levanta, pero mira hacia el banquillo. Xavi cara de preocupación porque ya se le ha lesionado Eric García en la primera parte. Llama a Marcos Alonso. De momento no calienta. Sí, sí, Piqué ha salido. Piqué estaba calentando. Sí, estaba calentando. Piqué ha salido. Igual no está en un sitio que lo puedas ver, pero ha salido a calentar. No, no, desde aquí no lo puedo ver. Y doble cambio en el Valencia. Sí, se ha retirado Andrea Almeida, ha entrado Toni Latos, se ha retirado Kluivert y ha entrado Samu Castillejo. Se tira al suelo, se tira al suelo, Jules Koundé. Y otra vez. Se vuelve a llevar la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Segundo central del Barça, lesionado. Era el mismo lugar cuando se lesionó con Francia, el izquierdo. No, no, no. No hay lío porque están pidiendo los jugadores del Valencia que entre en la camilla y Paulista le está diciendo a Samu Lino, estate tranquilo. Sí, era la misma lesion, Oli. Bicefemoral del muslo izquierdo. Estuvo prácticamente un mes de baja y se vuelve a doler de esa zona Jules Koundé. Pide el cambio y le va a sustituir Gerard Piqué. Ya sé que para el seguidor del Barça es lo de menos, exacto, pero para Koundé está en juego el Mundial. Y para un seguidor del Barça que Piqué no esté preparado para salir es un poco lamentable. Mira, el hilo de esto que cuentas, Pedro, le ha pegado una bronca gatuso a Samu Castillejo hasta el punto que se ha ido a por él a cogerle de la camiseta y a estirarlo para decirle que saliera ya. Y ahora está el Valencia protestando porque Piqué evidentemente se está tomando su tiempo. Claro, es que no tenía ni la bota puesta, pero ¿esto qué es? Y además tenía un nudo que no era capaz de deshacer ni Busquets, que era el que estaba deshaciéndole la bota, el nudo de la bota. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué caraja es? Lesionados los dos centrales hoy, Eric García y Koundé. Y lo de Koundé tiene pinta de preocupante porque una lesión muscular a nada del Mundial. Espérate que al Liverpool todavía le puede ir peor, ¿eh? Sí, porque le acaban de marcar el 1-2, ha sido Samuelsville, el jugador holandés cuando estamos en el 90 había tenido muchas ocasiones en esta segunda mitad del Liverpool, pero ahora mismo los tres puntos que se irían a Leeds, Liverpool 1, Leeds 2. Vaya cante. Se sienta en el banquillo Jules Koundé, hablaba con Xavi, ahora con Sergio Busquets. Está uno de los preparadores físicos del Barça preguntándole cómo se encuentra, quizás, esperemos que solo sea una molestia importante allí. Nada, para Ter Stegen, perdona, Elena. Y que pueda estar bien. Es que, por ejemplo, en lo de Cavani, yo sí entiendo que por su experiencia dirá, paro aquí, que quiero llegar al Mundial. Pero en Koundé igual es demasiado joven, igual no ha querido parar, o sea, igual ha terminado por romperse. No sé. Bueno, bueno, bueno. Quizás no se curó bien las cosas. El Paco recortó una semana su recuperación para ser titular en el Bernabéu. Ya, ya, ya. Hace 90 minutos y no ha descansado prácticamente. Las lesiones musculares son muy puñeteras, ¿eh? A veces te avisan otras veces, ¿no? Se ha lesionado Varane y ahora Koundé, ¿eh? A los dos. Muy bien, Gabriel Paulista que se ha cruzado ante Ferran Torres que subía por la parte izquierda. Balón en fuera de banda para el Barça. Y Piqué prácticamente ha salido en frío, como comentabais. Y además, pues ya es habitual, como comenta Elena, que no calienten ni siquiera en el descanso. Lleva cuatro partidos sin jugar Gerard Piqué y cada vez que toca el balón, como es habitual en muchos campos de España, le pitan. Pero Christensen estaba ya cerca de volver, ¿no? Estaba cerca de volver, pero han preferido ser cautos, igual que con Memphis Depay. Y han esperado. Entrena ya con el grupo, pero vamos a ver si puede viajar a Pilsen. Han preferido ser un poco más prudentes. No lo sé, el otro día creo que Xavi decía que igual esperaba el partido contra el Almería. Pero bueno, Frenkie de Jonger, la mete para Lewandowski, lleva la bola a Lewandowski, se la quitan a Lewandowski. Sí, se ha hecho daño en la espalda, Guillamón fue a ras de hierba y Lewandowski yo creo que involuntariamente le golpeó. Le ha hecho falta según el árbitro y sí, en el minuto 30, balón para el Valencia con empate a cero. ¿Esto va a cambiar o no? Es un poco Busquets, ¿eh? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Han ganado de llamar al 1-1-2 y luego resulta que no. De hecho, Guillamón, solo tenéis que verle en los partidos, hay muchas veces que recibe y ya saca el culo para buscar la falta. Mira, está tan tieso, tan cansado que este minuto le va a venir fantástico. Y Ferran se acerca porque le conoce para decirle, venga. Desde Benjamines juntos. Levántate, levántate, Hugo. Amigo, vamos. Levántate y anda. Es una mezcla. Muy a menos el Barça en el partido. Igual acaba ganando una jugada ya aislada, pero ha ido muy a menos. No parece, no parece en esta segunda parte, como decíais, no ha tirado prácticamente a puerta. La sensación del primer tiempo que era de un partido abierto de goles. Sí, sí, nada. Se ha ido poniendo feote ahí, mucho centro del campo, poco área, poca ocasión. Para Jordi Alba, Jordi Alba, Jordi Alba, centrando Jordi Alba. ¡Corner! El balón iba para Rafinha, pero muy bien el suizo. Ha enviado el balón a corner. Otro hombre. Se ha lesionado a Thierry. Al suelo. Sí, tieso. Corre ya. Thierry, que esta imagen ya la vimos en la segunda parte contra el Mallorca aquí en Mestalla. Thierry, Junus, Nico. Hoy Thierry otra vez físicamente estirando dentro del área. Va el colegiado a hablar con él porque está tieso. Le está diciendo que va a añadir. En vez de preguntarle cómo está, lo primero que ha sido es señalarle el reloj. Voy a añadir, ¿eh? Hoy llevamos lesiones. Morata, Momo en el Cádiz. Madre mía. Cavani, Eric García, Koundé. Y no sé si Thierry es cansancio o lesión. Rafinha centra. Rafinha no ha podido rematar. Marcos Alonso. Tampoco Gerard Piqué. El balón para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que la deja para Alejandro Valde. Alejandro Valde para Marc André Ter Stegen. Lleva la bola Marc André Ter Stegen. Exactamente en el centro de su propio terreno de juego. Y la deja arriba para Lewandowski. Cómo la había pinchado, pero qué bien. Mira, mira, mira. Va cojo, ¿eh? Míralo. Míralo. Va cojo, ¿eh? Va cojo, ¿eh? Va cofísimo. Sí, sí. Correía, sí. Y a pesar de todo, le ha quitado bien el balón a Roberto Lewandowski. Sí. Qué bien, Samu. Qué bien, Samu. El balón que quería enviar para André Almeida. Cambiando por la parte izquierda para Gaia. Gaia envía arriba para Marcos André. Lleva la bola. Samu Lino, Samu Lino, Samu Lino. Corner. Corner. Con la lesión de Koundé no contamos que Gattuso hizo lo que pensábamos. Tony Lato en el centro del campo con Guillamón y Fulquier. Es una posición ya habitual esta temporada para él. Termina el Inter de Milán. Con victoria 3-0 sobre la Sampdoria. Se colocan quintos en Serie. A mí me parece cuarto. Bueno, es por diferencia de goles. Es que hay varios con 24 puntos. Pero vamos pegado a la Champions. Dale. Se prepara Jesús Vázquez porque no puede seguir Thierry. Aprovecha este córner Jordi Alba para darle el brazalete de capitán a Gerard Piqué. Jesús Vázquez lateral izquierdo. Jugará de lateral derecha. De la derecha. Porque no va a ser de la derecha. Bueno, igual retrasa Fulquier, pero no creo. También es otra opción, sí. Vamos allá. Va a lanzar el córner desde la izquierda. José Gaya con empate a cero en el marcador. Tiempo de juego. Cope de Paco de Pepe de Lama. Gaya enviando largo hacia el otro costado. Vamos a ver si sale. Salió fuera del rectángulo de juego y será fuera de banda a favor del equipo catalán. Y del cambio Gattuso. Hay final de baloncesto en el derbi. Canario, Juanfran. Se acabó el partido con victoria del Lenovo Tenerife. Gran Canaria, 70. Tenerife, 86. 7, 0, 8, 6, 16. Arriba para el Tenerife. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta. En la moda que te hace sentir vivo. Chic, casual, sport. Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene. Y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Pues yo sí veo un golito, veo drama. No sé para quién. Pero es que queda mucho. Queda mucha fe porque el partido es una parte esa. Se produce el cambio. Se retira Thierry. Entra Jesús Vázquez. Y como decíamos, retrasa su posición. Dimitri Fulquia, lateral derecho. Jesús Vázquez pasa al centro del campo. Venga, Marcos Alonso para Marc André Ter Stegen. Si hay goles, los vamos a contar. De momento no. Empate cero en el marcador. Goles difíciles. En los últimos 50 años, es decir, partidos que ha visto Oliveros, en Mestalla solamente ha habido un 0-0. Sí. El Valencia está jugando ahora mismo con Guillamón de pivote y como interiores, Lato y Jesús Vázquez, dos laterales izquierdos. ¿Qué año era, Pedro? 2009. No empataban desde el año 69. Primer año de Guardiola, creo. No, el 9. 2009, sí. ¿Es el primero de Guardiola? 2008-2009 es el primero. Sí, sí. El primero de Guardiola. Que gana la Champions. Ahí está jugando. Ese 0-0 fue un poquito antes de jugar en el Bernabéu y entonces Barcelona llegó un poco a chucho al Bernabéu y metió seis. Termina Anfield. Sí, con derrota para Liverpool, Liverpool, uno, Leeds, dos. Los de Klopp que se quedan novenos han perdido cuatro partidos en doce jornadas. El año pasado en toda la Premier perdieron solo dos. No están hechos polvo. Termina la Q2, Carlos. Ha terminado y ha pasado por los pelos Fernando Alonso a la Q3. Décimo. Bueno, han sido 53 milésimas. No ha podido bajar en su último intento. Sí ha pasado un poco mejor su compañero con séptimo. Y también Carlos Sainz en la segunda plaza a solo ocho milésimas de Hamilton. Pero gastando más neumáticos que el piloto de Mercedes. Pero aún así ha hecho una buena vuelta. A ver qué pasa en el último intento a la Q3. Dale, Oli. Marcos para Jordi Alba. Lleva la bola al Barça. El balón era para Ferran Torres que la deja para Franky de Jong. Franky de Jong la deja en corto para Marcos Alonso. Marcos Alonso para Jordi Alba. No puede llegar Jordi Alba. Ah, al balón. Al balón, eh. Ahí está jugando Franky de Jong. Se va Franky de Jong. De Guillamón. Muy bien Jesús Vázquez. Muy bien Vázquez. Sale Samu Castillejo. Ahí está Castillejo. La de arriba. Falta. Falta clara. Falta clara sobre Samu Castillejo. Balón para el Valencia. Además le puede haber hecho daño de verdad porque es patada a la altura de la cadera. Arriba Alba. Yo creo que es fruto de la impotencia ya de Alba. Cómo se ha caído el Barça. Le ha podido dar un rodillazo en los Castillejos. Madre mía. El Valencia asumiendo el riesgo de presionar pero tampoco se cierra muy atrás. Tampoco es verdad que llegue asiduamente arriba. Pero es que está el partido feillo. Es faltas y más. Es botar otra bota. No hay... Kiko Martínez acaba de ganar el Campeonato de Europa de Peso Pluma en boxeo. Dice Carlos Ganga. Pero tiene que ser rápido porque ha empezado a pelear hace poco. Avanza Gaia. Tendría prisa. Avanza Gaia para Hugo Guillemón. Guillemón por la parte izquierda para Samu Lino. Samu Lino. Samu Lino. Atrás la deja en corto para Toni Lato. Toni Lato. Está jugando Gaia. Gaia para Samu Lino en el lateral del área. Samu Lino se revuelve. Samu Lino. Samu Lino hace un cañito precioso. Ahí está Samu Lino. Adobin Piqué. Nada, nada, nada. Adobin Piqué. Nada, nada, nada. Contragolpe Pedri. Pedri, Pedri, Pedri. Con la izquierda tiene... Hombre, el suelo también del Barça. Rafinha. Tiene a Ferran. Contra Guillemón. Ferran Torres. Ferran Torres para Lewandowski. Roberto. Roberto. ¡Fuera! 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 Va ahora el colegiado a la zona donde está Rafinha. Piqué le pide la amarilla para Guillemón por la falta. De Jong también. Y está ahora de Burgos Bengoetxea diciendo si era cartulina amarilla o no al cuarto colegiado. Piqué le da en la cara. Y era en la cara clarísimo desde ese sitio. Es que no son jugadores. No sé ni para qué lo pide. Y Guillemón, cuidado, le saca la zancadilla para hacer un faltón que puede ser... Amarilla Guillemón. Cartulina amarilla. Amarilla Guillemón. Lo que Guillemón no quería era correr 30 metros. Ha dicho. Esta es la mejor manera. Se para el juego. De parar a este y yo me paro con él. Y Lewandowski ha intentado la suya pero no le ha salido. El recorte era bueno. Lo que pasa es que se le ha quedado lejos. Sí. Juega el Valencia. Samu Castillejo por la parte izquierda para Samolino. Samolino era Vázquez para Samolino. El balón que saca desde atrás el Barça por mediación de Pedri. Pedri la mete para Jordi Alba. Jordi Alba por la parte izquierda para que juegue Ferran Torres. Ferran Torres le abuchea como siempre el pueblo. Ahí está Ferran Torres. La deja en corto para que juegue Gabi. Gabi para Franky de Jong. Por la derecha para Rafinha. Empate a cero en el marcador para Lewandowski. Cae. No pasa nada. Balón largo. La subida de Pedri. Y el remate. Lo que fallaron. La tuvo Ferran. Bueno, bueno, bueno. Se queja Ferran de penalti de Mamardasvili. Es que Mamardasvili ha ido a taponar el tiro. Y como el balón lo ha pegado mordido y ha salido para otro sitio, ha acabado chocándose contra Ferran. Pero vamos, a mí eso no me va a perder. Ferran y después Lewandowski enviando por encima del travesaño de la portería de Mamardasvili. Lo que va a hacer Ferran es empujarla. Lo que va a hacer Ferran es empujarla. Usted era clara. Era empujarla. Era muy clara. No, era clamorosa. Vamos a ver la repetición. Pero son de esas ocasiones que las ves tan fáciles que al final las fallas. Es que ha ido a rematar con la derecha y le ha dado en la izquierda. Sí, sí. Sí, porque si os fijáis le vota antes. Y luego ya chocan los dos porque tienen que chocar, no queda Marbella. Sí, nada, nada. Que Kiko Martínez ha ganado por Kao en el cuarto, me dice Mansillo. No hay mucha calidad, sobre todo por parte del Barça en esta segunda parte. Minuto 40, empate a cero. Ha podido marcar ahora Ferran. Vaya fallo de Ferran, eh. Increíble. No lo pudo hacer mejor Pedri, pero... Es que lo ha llegado muy cómodo Pedri a zona de remate, comodísimo, ¿no? Vique se anticipa de cabeza y envía el balón fuera de banda a favor del Valencia. Estamos en el 40. Queda todavía bastante porque añadirá mucho, ¿no? Vamos, vamos, queda un... Añadirá mucho, Pedro. Sí, yo creo que serán 7-8 minutos porque es que ha habido un montón de lesiones. Por lo tanto, casi un cuarto de hora, ¿eh? Sí, no, queda. Sí. Balón para Samolino, Samolino, Samolino. Balón interior para Marcos André. Se la lleva por el lateral. Ahí está jugando el Valencia. Se ha liado Castillejo. Se ha liado Castillejo. Se ha liado Castillejo. Balón en fuera de banda a favor del Barça desde la parte derecha. Ahí roja en la final de la Libertadores. Sí, se queda Paranaense con un jugador menos. Expulsado Pedro Enrique por doble amarilla. La verdad que el partido está siendo bastante bronco. Pero ahora sí, Marcos André. Y con esto se culmina lo que va a ser la primera parte. De momento, sin goles, Flamengo 0, Paranaense 0. Ha hecho un recorte, pero se le fue el balón por la línea de fondo a Marcos André. Un jugo duro. Lo que a Frenkie de Jong. Vamos arriba, dice Frenkie de Jong. Seguía Rafinha protestándole al asistente y al cuarto árbitro. Ojo que ataca el Barça. Ferran se va de Samolino Castillejo. Seguía protestando Rafinha esa cartulina amarilla que él considera que debería haber visto roja y Yamon. Y Xavi le ha dicho a Rafinha ya para de protestar y ponte a jugar, ponte a jugar que vamos 0-0. Es posible que de Burgos Bengoetxea le haya preguntado al cuarto si era roja o no. Porque el cuarto estaba justo a dos metros. Sí, sí, claro, claro. Si le ha sacado la tarjeta amarilla es porque se lo ha dicho ese árbitro, el cuarto árbitro. Claro, claro, eso es. Es que ha venido claramente a preguntarle y le ha dicho qué. Y le ha dicho no, no. Entonces luego le ha sacado amarilla y ha entendido que le decía roja no. Ahí, gol en Burgos. ¡Gol del Burgos! Marca Artola el segundo del conjunto blanquinegro. Balón que se movió hacia el costado diestro. Muy movió a Borja González. Borja González a la banda derecha que desde ahí puso el balón Jesús Ares en profundidad. Para que prácticamente a placer con toda la potencia del mundo Artola marcara el segundo en el plantillo. Estamos rozando ya el 90. Estamos de hecho ya en el 90 exactamente de juego. Marca el Burgos, marca Artola. Burgos dos, Ibiza cero. Pues nada, Burgos tercero, 24 puntos a dos de los líderes. Tercero por la cola, Ibiza con 11, a dos de la salvación. Y hay prórroga en baloncesto en Badalona, Juan. Porque llegó el partido con empate a 74 en la última posesión para Zaragoza. No entró, tenemos cinco minutos extra. ¡Ataque al Barça! ¡Ataque al Barça! Se ha tirado Gaby, que le había ganado bien la posición al alto dentro del área, pero giró mal. Se ha tirado clarísimamente Gaby y ahora qué pasa. Ahora ha empujado Gaby. Sí, le están buscando también al chaval porque saben que es muy temperamental, muy caliente. Paulista lleva todo el partido desde que ha entrado Gaby al campo hablando con él. Y Gaby ahora se ha cruzado otra vez con Paulista, le ha dicho algo y Gaby le ha empujado. Y cartulina amarilla para Gaby. Correcto. Cuando Gaby estaba en el suelo, Paulista se ha agachado a decirle algo. Y entonces Gaby caliente se ha levantado y le ha empujado. Ha picado, ha picado. Gaby, minuto 43. Hace un momento el Barça ha sacado una falta desde medio campo hacia un lado y ha ido casi al córner del otro lado. Eso se lo ha explicado hace un minuto. Ya decíamos, falta de calidad, sobre todo por parte del Barça en esta segunda mitad. Es poca técnica, es poco toque, madre. Ha jugado Mamardasvili arriba, ha saltado Marcos Alonso. Pero ahí está dialogando el árbitro con Gaya. Sí. Lo ha pasado. Hay que repetir. Ha dicho que repita la acción. Tiene que estar desesperado Lewandowski, es que... Sí, lo ha llegado muy poquito Torrento. No hay nada, nada. Oye, hay un problema con el Barça y el cuarto árbitro está llamando por teléfono. A ver si están revisando algo, ¿eh? Está diciendo el Liniere al árbitro que espere. Le ha hecho con la mano. Espera, espera. Vamos a ver. La de Guillamón todavía. Está el Liniere ahí con el delegado de campo. O algún balón que haya ido ahora por el área. En principio la de Guillamón ya está arbitrada. Vale, bueno. El balón puesto a juego. Ahí está jugando Gerard Pequet que la envía arriba. Sale al cruce. Gabriel Paulista envía fuera de banda. A favor del Barça desde la parte izquierda. Zona atacante del equipo. Catalán. Es que yo veo un cuarto árbitro con el móvil. Y es como si veo a Biden con la clave del botón nuclear. O sea, empieza a temblar. A punto de explotar todo. Sí, a ver qué va a pasar ahora. Una cara de preocupación. Llamas y te excepciona. Gol en Guayaquil. Lo marca Flamengo. Marca a Gabriel Barbosa. Gabigol con un jugador más. Se adelanta a Flamengo. Añadían cuatro. Se cumplen ya tres y medio. Flamengo uno. Atlético Paranaense cero. Al final de estazo. Acaba de añadir seis minutos el cuarto árbitro, Paco. Y ahora habla por el teléfono móvil. Sí, sí. Y ahora habla por el teléfono móvil. Lo tiene en el oído. A saber quién le ha dicho que eran seis. Seis minutos de tiempo añadido. Vamos, va. Desde la izquierda, Rafinha. Rafinha para el Barça. Segundo palo, Marcos Salonso, que la mata. Sin embargo, saca después a Vázquez. Aunque trataba de recuperar Pedri, pero sale fuera de banda a favor del Barça desde la derecha. Ahora ya son los minutos del drama, ¿eh? Ahora ya es el gol con drama. El Valencia ha defendido muy bien todos estos últimos minutos. Al principio, la primera parte le ha costado mucho más que encontraban ese hueco entre la defensa y el centro del campo. Pero en esta segunda parte no es el mejor resultado. Pero ya que has llegado hasta aquí con el 0-0, conviene no contar. Les lo ha ganado. Se firma en Valencia ahora mismo, tal como está la cosa, el empate. Viniendo de una derrota y dos empates, tampoco es malo siendo contra el Barça. Ahí está Marcos Salonso, que la deja para Pedri. Pedri, balón interior para Gaby. Lleva la bola a Gaby por la parte derecha. Está pegado la banda derecha, Rafinha. Qué bien, Gaya. Qué bueno, Gaya. Qué partido de Gaya. Se la lleva Gaya, el capitán de Valencia. El mejor de la agencia. Ahí está, Gaya, 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 Gaya. Toma una, otra. Bueno, 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 bueno. Torero, Gaya. Ahí Sommer. Lo que va a llegar para Sommer. Sommer que impulsa largo arriba para Samolino. La toca de cabeza. Palón que va para Frankie De Jong. Frankie De Jong que recupera para el Barça. Se la mete para Jordi Alba. Jordi Alba centrando desde la parte izquierda hacia la parte derecha. No llega Rafinha. El balón da en un contrario en Gaya. Y será fuera de banda a favor del Barça. Cerca del banderín de córner. Para Rafinha. Se la pide también Alejandro Valde. Balanzar el lateral derecho. Alejandro Valde que la deja en corto jugando el Barça. El balón que iba para Gabi. El esférico por la parte izquierda se la lleva Marcos André. Un caño, otro. Construcción de Piqué. Sí. Le agarra y ve la cartulina. No protesta porque es clarísima. No podía, no podía. Tenía que tirarle. Vamos. Claro. Le tapa Piqué y le hace falta. Si no se le iba. Antes de que le hiciera el autopase ya estaba pensando lo que iba a hacer. Ya sabía perfectamente que le iba a tirar. Ya estaba todo previsto. Tres centrales del Barça han visto cartulina amarilla. Y esto lo ha atacado mucho. Xavi con empatar hoy momentáneamente con el Real Madrid. Vamos a ver. Todavía no ha terminado el partido. De momento empatecer en el marcador. Minuto 47. Por lo tanto quedan cuatro todavía para terminar el encuentro. Lleva el esférico Gerard Piqué. Se anticipa Gerard Piqué. Se la quitan. El balón ahora Rafinha. Rafinha hace un recorte, hace otro. Ha tocado Lato y finalmente el balón. Gallá. Una vez más atrás para Mamardas Vili. Que impulsa arriba para Jordi Alba. Jordi Alba para Ferran Torres. Ferran Torres con la bola en la parte izquierda. La deja en corto para Pedri. La conduce Pedri. La lleva el canario Pedri. Ahí está Pedri por el centro. Abriendo para Rafinha. Rafinha en la lateral. Centrando. Lewandowski. Gol, 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 gol. Vaya remate ha sacado. Se tira al césped. Se tira a la piscina. Robert. 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 Robert Lewandowski marca para el Barça. Minuto 48 de juego. De esta segunda parte. Gol de Lewandowski. Gol del Barça. Valencia 0. Barça 1. Está sencillo como ponerle muchos balones. Va a cazar. Era el gol del drama. Y estaba cantado que venía un golito justo en estos minutos. Termina Burgos rápidamente Raúl. Muy rápidamente dos goles del Burgos Club de Fútbol que se ha impuesto al Ibiza. Primero Mourad en el 3 y en el 90 Juan Arto la otra victoria. Y 1.018 minutos José Antonio Caro Churrippi imbatido. Banquillo Elena. Se ha echado al suelo Robert Lewandowski. Unos cuantos compañeros suyos se han tirado encima de él. Lo han celebrado prácticamente como un título. Esta victoria agónica. Después Rafinha iba a festejarlo con la plantilla que estaba en el banquillo. Incluso han salido los lesionados. Eric García y Koundé a festejar este 0-1. El balón le pasa al lado de las manos de Mamardasvili. Pero claro, es desde tan cerca que yo creo que no se puede decir mucho. Nada, es votando. Paulista ha hecho la de Piqué contra el Inter. Le ha superado el balón por encima y se ha girado con los brazos abiertos como diciendo portero. Y ha aparecido Lewandowski con una genialidad para... Tú ves por qué firmaba el empate, ¿no? En el minuto 90. Claro, sí, sí. Por eso, por eso. Pero no parecía Piqué, no parecía... No, Paco, que llegaría un gol, pero no parecía que iba a llegar demasiado. Estaba en Valencia con el depósito vacío y fusilado de ideas. Vázquez, falta. Cuando tienes un goleador siempre puede pasar que un balón termine. Que le han quedado dos goles, Miguel, una la mandó al palo y ha metido. Claro. ¿Cuántos goles llevan, Mika? Lewandowski, ¿cuántos goles? Tofe. Más uno. Pase de Rafinha, buena pelota de Rafinha. Sí, muy buena. Estaba por delante, ¿quién era? Era Ferran, me parece. ¿Ferran? Quizás estaban fuera de juego. Sí, Ferran, el hombro lo puede tener fuera. Muy justito, pero venía por detrás Lewandowski, perfecto. Balones fuera de banda. Se toma su tiempo naturalmente. Han pasado ya cinco minutos. Queda uno, teóricamente, para que termine el partido. Y de momento 0-1, gol de Roberto Lewandowski. Jordi Alba, por la parte izquierda, estaba jugando el Barça por Medellín. Fulquier, Fulquier. El propio Lewandowski. Se ha enganchado con Lewandowski, le ha pegado un empujón ahora a Samu Castillejo. Cuidado, no entréis ahí al trapo. Jordi Alba con Samu Castillejo. Vamos a Mardasvili a separar. Bueno, bueno, Castillejo y Ferran. Se han tocado hasta la cara, me parece, Ferran a Castillejo. Sí, sí. Se han enganchado primero Fulquier y Lewandowski. Luego ha aparecido por ahí Castillejo con Jordi Alba. Se ha venido por medio Ferran. La de Ferran y Castillejo, cuidado, eh. Pero ¿por qué ha sido? Pues... O sea, ¿por qué nace? Bueno, por lo de... Ha venido por lo de Lewandowski con Fulquier, sí. Y Lewandowski con Fulquier. Ha venido ahí a... No sé. Se ha encendido ahí la llama con Lewandowski y Fulquier. Sí, ha venido a defender. Fulquier, Catarina, Amarilla, ¿a quién? Está muy seguro, ya verás. Se iba detrás de no sé quién el árbitro porque... Lo ha de hacer mucho más claro, Pedro, eso. Se ha sacado distancia de todos a ver. Se ha sacado distancia con el balón en juego, una cosa de locos. Amarilla, Samu, Castillejo ahora por la entrada que ha hecho. Y antes no sé a quién. Pues sería para Ferran. Yo creo que se iba atrás, no sé si era la posición incluso de Jordi Alba. Pero Fulquier se le va la cabeza a Fulquier. Se empujona ahí que le peca a Lewandowski, ¿no? Se iba detrás de los jugadores que estaban corriendo para atrás, defendiendo y bam, bam, y enseña una cartulina amarilla al aire. Ese es el árbitro. Y Xavi dice, ya se han consumido los seis minutos de añadido árbitro. Le enseña el reloj y ya está. Pita al final. A ver, 0-1. Serían tres puntos de oro para el Barça. Se acuesta líder, ¿eh? Ha sufrido muchísimo. Final. Muchísimo ha sufrido. Vamos, todavía no pita el final. Vamos. Dice que lancen de banda. Pero, ¿qué hace el colegiador? Yo qué sé. El colegiador se ha girado y se venía hacia el vestuario. Se venía hacia aquí. Se ha desentendido de la jugada, se ha girado, míralo. Ahora se mira hacia el vestuario. Mira el banquillo de Xavi también. Está el cuarto haciendo el gesto de tranquilo. Mira hacia aquí, como diciendo el reloj, ¿qué tal? Se me ha parado y el otro dice, tranquilo, sigue. Ya han pasado siete minutos y medio, pero tú sigue. Y van a seguir. Y el balón que va a recuperar el Valencia y ahora sí, final. Para eso no hace falta tantas alforzas. Sí, porque ya está. Pero bueno. Me estoy alefada más. Que pite el final justo cuando recupera el balón. Final del partido. 0-1. Gol de Robert Lewandowski. HH al poder. Se van a abrazar Ferran Torres y Jordi Alba. Todos los futbolistas del Barça van a formar una piña después del varapalo en Champions. Hoy van a dormir líderes. La mala noticia son dos lesiones, dos centrales. Koundé y Eric García han tenido que pedir el cambio. Sale rápidamente Gattuso a abrazar a sus jugadores. Al primero a consolar se ha ido a Gabriel Paulista por esa acción del gol de Lewandowski. Le da la mano a Samu Castillejo, también a Gallá. Fulquier con la cabeza agacha. Enfila en la bocana de vestuario. Tristes porque en el último suspiro ha perdido la oportunidad de sumar algún punto en la noche de hoy. Lo que cantan es Ferran Torres, hijo de tal. En Mestalla. El Barça, 31 puntos como el Madrid. Se acuesta líder por diferencia de goles. El Madrid juega mañana 4-4. Tiene un partido menos contra el Girona. Pero con Lewandowski ha salvado un partido que en la primera parte parecía que iba a marcar en cualquier momento. Y que justo cuando ha ido a marcar ya muy pocos lo esperaban. El Valencia, adelantado por el Rayo, pierde una plaza. Se queda ahora mismo décimo. 15 puntos. Está a 3 de Europa, pero tienen que jugar todos los que van por delante. Y le puede superar el Valladolid, que tiene 14 puntos. Resumen del partido. Los mejores. Oli. Lewandowski. Y calla. Tiros a puerta. Del Valencia, 2. Los dos de Lino. Y los dos fácilmente parables. Del Barça, 3. Ansu Fati, que tuvo de mano a mano con el portero, le dio en la cara a Mavardasvili. Y dos de Lewandowski. El gol y un palo. Tiros fuera, 1-6 para el Barça. Llegadas a la área, 8-18. Faltas 13-7. Seis más del Valencia. En córners, 3-10 para el Barcelona. Que ha sido también muy superior en el porcentaje de posición, 68%. El árbitro, ¿qué le pones a De Burgos? Pues como siempre en los partidos entre Valencia y Barça en Mestalla. Bueno, en el Camp Nou también. Son calentitos, tienen cositas, pero yo creo que está bien. Le voy a dar un 7. Un 7. Un 7. ¿Dónde ha habido algún error? A mí, en su presencia desde el principio. Ah, vale. Termina las cutres en México. Ya tenemos la pole y ha sido para, pues, Atila. Atila. Verstappen al final ha batido a los dos Mercedes de Russell y Hamilton. Russell segundo por delante de Hamilton. Tercero, cuarto, Checo Pérez. Quinto, Carlos Sainz. Ya te decía que Ferrari no estaba para la pole. Lo bueno es que Sainz ha ganado a Botas y, sobre todo, a Leclerc, que está séptimo. Y Alonso, que estaba todo el rato sufriendo con Ocon, al final está justo detrás de Norris. Noveno Alonso, superando a su compañero Esteban Ocon en la décima posición. Vale, mañana a la carrera a las 9 de la noche y ahí no llueve nunca, ¿no? No, bueno, hoy daban un 60%, pero ya has visto. Hombre, puede haber ciertos... Sí, a veces llueve, pero en principio no se está dando agua. Nos vendría muy bien que lloviera porque no está siendo una pista muy buena ni para Alpine ni para Ferrari. Pero bueno, de momento... Bueno, vamos a ver qué pasa mañana porque son 800 metros hasta la primera curva y se suele llegar en rebufo de A4. Es decir, que suele haber chispas en esa primera frenada de M. ¿Es circuito adelantable? Es circuito... No es fácil, pero se puede coger mucho rebufo y puede haber adelantamientos, ¿no? Se puede remontar y nos podemos divertir mañana. Ten en cuenta que a 2.200 metros, aunque el Aderón sea como el de Mónaco, no funciona. Es como si estuviera en Mónaco. Vale, vale. Está hablando Rafinha, autor del pase del gol. Por la liga hay que luchar hasta el último minuto y, bueno, fue así que nosotros conseguimos la victoria. Que fue peleando por todos los balones hasta el último minuto. ¿Os ha costado mucho generar ocasiones? ¿Ah? ¿Os ha costado mucho crear ocasiones de gol? Sí, claro, el equipo de Valencia es un gran equipo también. Tenemos que respetar mucho todos los equipos. Y, bueno, hicieron un buen partido, pero nosotros necesitábamos los tres puntos y necesitábamos la victoria. ¿Qué ha pasado ahí al final? Ellos hicieron un partido calmando todos los balones que tenían. Tenían mucha calma, esperaban muchísimo y, bueno, nosotros cuando hicimos el gol empezamos a hacer esto y ellos nos gustaron. Pero hicieron esto todos los partidos y hay que acalmar un poco. Bueno, eso es lo que dice Rafinha, que le dio el pase del gol a Lewandowski. ¿Mensajes, Mansilla? ¿Estará contento Xavi con esta victoria sin jugar bien? No creo, no creo que haya celebrado el gol en la banda. Anda, igual hay que pasarle balones al polaco, que remata hasta Sandías. Que no coja ni un constipado, es lo que nos hace falta. Cuando juegas a empatar, lo normal es que pierdas y el Valencia ha podido ganar y no ha querido. Para que luego dudéis del valencianismo de Ferran, que no ha querido marcarlo. Decía otro oyente. Basta ya de tomarnos el pelo a la parroquia culé. Game over Xavi Hernández. Decís que a Gaby se le perdona porque acaba de llegar, es nuevo, pero ojo, a Camavinga lo freía en amarilla recién llegado al Madrid. Decía otro oyente, simplemente nos salva Piqué, dicho queda. Había muchos valencianistas enfadados con Marcos André por la mano. Yo soy Gattuso y lo quito, esa mano nos ha costado el partido. Hace bien Gattuso, yo tampoco miraría la cara. Es más, daría la rueda de prensa dando la espalda a todos. Dice, fuera de bromas, que se recupere pronto el bueno de Gattuso. Cuanto antes, estaba entre tomar un polvorete con mi mujer o ver el partido y me estoy arrepintiendo de haber elegido el partido. Y dice el último, locos, no hagáis spoilers de la Fórmula 1 que estoy esperando que acabe el Barça para ver la clasificación. Está hablando Hugo Guillamón. Robert, pues ha entrado. ¿Cómo has visto el gol? ¿La ha anulado a Samuel Lino? Me dicen que le pega con la mano a Marcos, no sé si le empuja. Se ve que forcejea a Marcos con el central y bueno, si lo ha anulado será porque la toca con la mano. Creo que me dice Ricardo que la roza y bueno, si lo ha anulado será porque le da con la mano. Gracias Hugo. Bueno, la última de Minguella. Bueno, pues la verdad es que el resultado es lo mejor. Mira los jugadores como estaban contentos abrazándose porque bebían de la necesidad de ganar y que no cayese la tormenta. Esto va a calmar los ánimos, pero hay que ser consciente y saber lo que tenemos y lo que pretendemos y no engañarnos nosotros mismos. Es decir, el Barça tiene muchos agujeros en muchos sitios, pero va a luchar por la Liga y va a luchar por la Copa y con esto si se consigue salva la temporada. Un abrazo José María. La última de Maldini. Bueno, el partido ha ido a menos claramente. El Valencia ha podido aguantar más o menos, pero sin defender bien, arriesgando mucho. Pedri también ha ido a menos. Al final ha aparecido Lewandowski en un partido que para mí el Barça seguramente ha merecido ganar porque ha llegado más y ha creado las pocas ocasiones que ha habido claras. Pero el Barça tiene muchos problemas y vamos a ver ahora con lo de Koundé y con los centrales, incentrales para los próximos partidos. Aunque bueno, el próximo es intrascendente y luego llega la Almería en casa. Es decir, que tampoco tiene un calendario muy complicado. Pero un partido bastante discreto del Barça. Gracias, Maldini. Un abrazo. Barça-Almería sábado a las 9 y el Valencia va a San Sebastián el domingo a las 4 y cuarto. Partido difícil para el Valencia también. La última del Moró. Pues decía Minguella que lo mejor para el Barça era el resultado. Pues lo peor para el Valencia sin duda es el resultado y sobre todo siendo en el minuto que es. Al final has nadado hasta el final y cuando estabas llegando a la orilla te has ahogado. O sea que creo que hace más daño incluso el partido anterior contra el Mallorca. Perder en casa contra rivales de esta enjundia pues puede entrar dentro de los planes. Aunque siendo en el último minuto pues duele un poquito más. A seguir. Un abrazo, Moro. Un abrazo. Son las 11 de la noche y 6 minutos. Vamos a seguir en contacto permanente con Mestalla. A ver qué dicen los protagonistas. Hay que escuchar por ejemplo a Gattuso y a Xavi. Que siempre es importante oír a los entrenadores y además a estos dos tan peculiares. Y es que tenemos tiempo hasta la una de la madrugada. Ahora con Corrochano sigue tiempo de juego. Esto es un brindis por la gente pata negra.